Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores, este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada, también puedes apoyarnos con una suscripción en Patreon, con eso me ayudas a traer muchas más novelas a Ascanovelas tu canal. Leí Min, no esperaba que vinieras también, ladrón jajajaja. Mirando hacia arriba, Barba Negra sonrió, mostrando sus dientes incompletos. Es como si estuviera a punto de ver a un viejo amigo. Trueno. Trueno rebelde. ¿Veis? Escuché que el hombre también tiene el poder de Shock Fruit. Ahora parece que hay algo bueno que ver de nuevo. Buenas noticias, date prisa, prepara tu cámara y toma todas las fotografías con claridad para mí. Notifica al cuartel general de la aparición del rebelde Trueno. Las palabras de Barba Negra sorprendieron a innumerables personas. En un corto periodo de tiempo, el poder de Leí Min se ha acercado a los cuatro emperadores, haciendo que todas las fuerzas tengan miedo y no se atrevan a subestimarlo. Pronto, bajo la mirada preocupada de innumerables personas, finalmente apareció el verdadero dueño. Sobre los nueve cielos, un trueno pisoteó el aire, paso a paso, parecía haber una escalera invisible bajo sus pies. Pisar, tocar, tocar, tocar. Mientras Leí Min bajaba paso a paso, sus pasos se volvieron cada vez más rítmicos, como un hermoso ritmo y melodía. Sin embargo, para las personas de abajo, la experiencia no fue tan maravillosa. Los pasos atronadores eran como un martillo, golpeando sus corazones. Cada vez que caían, sus cuerpos no podían evitar temblar. Plop, plop, y pronto, algunos piratas o armadas con poca fuerza no pudieron soportar la presión invisible y se desmayaron directamente. Finalmente, como cada vez más personas no podían soportar la presión, Leí Min finalmente habló lentamente. ¿Puedes venir, porque no puedo oír yo? ¿Crees que sí, Barba Negra? Eh. Mientras Leí Min hablaba, el mundo entero pareció abrirse y la atmósfera volvió a relajarse. Gulu, da mucho miedo. Sentí que iba a morir ahora mismo. Da mucho miedo. Esta aura obviamente no está dirigida a mí, pero me hace sentir como si me estuviera mirando. Este es probablemente el caso de los cuatro emperadores. Inumerables discusiones surgieron de todo el mar. Todos los del lado de Barba Negra también dejaron de lado sus expresiones de desaprobación. La fuerza de Leí Min parecía estar más allá de su imaginación. Además, Leí Min obviamente apuntaba a Barba Negra, y Barba Negra era su capitán, el jefe nominal. No importa lo que dijeran o especularan los forasteros, Barba Negra, que estaba en el centro de la tormenta, mantuvo la calma. Puso los ojos en blanco, miró a Leí Min con una sonrisa y dijo. Es realmente impactante que un hombre como tú aparezca aquí. No puedo ignorarlo. ¿Qué te parece? ¿Quieres unir fuerzas conmigo y dominar este mar juntos? Para sorpresa de Leí Min, Barba Negra lo invitó nuevamente. La diferencia es que la última vez, Barba Negra quería que Leí Min fuera su subordinado. Esta vez se trata de una relación de cooperación, de un aliado. Esto también significa que Barba Negra cambió su actitud hacia Leí Min y cambió su importancia. Inexplicablemente, Leí Min recordó que Golden Lion parecía haber enviado una invitación similar a Roger. Sonriendo suavemente, Leí Min negó con la cabeza y dijo. Olvídalo, lo dije la última vez. Lo siento, eres demasiado feo y no encajas en mis gustos. Demasiado feo, no acordé con la estética, ¿puede ser esto un motivo para rechazar a la gente? Al momento siguiente, los piratas que escucharon estas palabras inconscientemente se tocaron la cara y miraron a sus compañeros a su lado. Todos mostraban invariablemente expresiones de disgusto. Maldita sea. Nunca antes me había dado cuenta de que el chico que estaba a mi lado se veía tan feo. No es de extrañar que siempre me haya desagradado. Entiendo. Eso es todo. Al reclutar compañeros en el futuro, debes elegir a alguien que te guste. Leí Min nunca esperé que sus palabras afectaran directamente a varias épocas y afectaran a casi todas las industrias. Retrocede y espera y mira qué pasa. Mientras Tunder atraía la atención de todos, Marco envió en secreto un mensaje secreto a los piratas de Barba Blanca. En cualquier caso, fueron derrotados en esta batalla. Afortunadamente, debido a la oportuna aparición de Tunder, su fuerza principal estaba intacta. Después de la batalla, los capitanes de cada división solo resultaron gravemente heridos como máximo y nadie murió. Con tal poder de combate, cuando Barba Blanca II vuelva a causar problemas, me temo que no obtendrá ningún beneficio. Pronto, Jocie y Vista se reunieron. Al lado de Marco, los demás se retiraron más atrás con los heridos. Algunos miembros de los piratas de Barba Negra lo miraron y dejaron de prestar atención. Eran solo un grupo de soldados derrotados. Incluso si se les permitiera huir hoy, no tendrían miedo en el futuro. Por el momento la clave es que el trueno viene con malicia. Ja 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 ja, ladrón, todos heredamos el poder de la fruta del choque de Barba Blanca, y parece que estamos destinados a tener un ganador. Después de unos cuantos respiros de silencio, Barba Negra se rió en vano. Le y Ming dijo que era feo, pero no le importaba en absoluto. No importa si es hermoso. Depende de los puños grandes en este mar. Es feo, pero era fuerte y agradaba a algunas mujeres. Si saludaba, muchas mujeres hermosas se arrojarían a sus brazos. Además, Le y Ming era más guapo que él, con una sonrisa, pero no parecía una buena persona y no parecía una buena persona cuando sonreía. Honesto. Es una lástima, no quería tomar medidas contra ti tan pronto, pero apenas le debía un favor a Barba Blanca y casualmente se lo devolví hoy. Después de mirar a Marco, Le y Ming se volvió para mirar a Barba Negra y dijo. A veces, realmente admira a Barba Negra, que es astuto, tolerante, astuto e intrigante, pero tiene muchos méritos. Hablando de eso, hay muchas similitudes entre él y Barba Negra. Sin embargo, después de todo, no son las mismas personas. Señor Le y Ming, gracias por su ayuda. Al escuchar las palabras de Le y Ming, Marco habló antes de que Barba Negra pudiera hablar, y sus palabras estaban llenas de gratitud. Tengo que agradecerte. Todos estaban decididos a morir en esta batalla decisiva contra Barba Negra. Al final, solo unos pocos sobrevivieron. Era difícil de predecir. Esa escena era la que Marco no quería ver. No quería perder más familiares. Sin embargo, la realidad le obligó a luchar. La situación actual hizo que Marco se sintiera aliviado. Barba Blanca hay mucha gente en el grupo pirata que está muy orgullosa. Ahora que la ira que tenían se ha liberado, le resulta más fácil manejarla. Debo decir que Marco ha madurado mucho. De nada. Si realmente quieres agradecerme, solo tengo una petición despiadada. Lo discutiré contigo más tarde. Leí. Ming lo pensó y le sonrió a Marco. Por alguna razón, Marco siempre sintió que había profunda malicia escondida en su sonrisa. Sin pensar mucho, Marco le devolvió la sonrisa. Está bien, no importa cuál sea la solicitud. Mientras pueda hacerlo, haré todo lo posible para ayudar. Demasiado ingenuo. No hay problema. La sonrisa de Leimin se hizo aún más brillante. Es muy fácil hablar con Marco. Parece que pronto podrá obtener la habilidad del Fénix. Es genial, es muy fácil. King Fasant, sal para despejar el lugar. Con un poco de felicidad, Leimin levantó la cabeza y gritó. Antes de que comience la pelea, primero elimine a los holgazanes. ¿King, Fai-Sang-King? El general King Fasant también está aquí. De ninguna manera, ¿cómo pudo Aokiji realmente involucrarse con este tipo? Parece haberse vuelto más animado. La discusión comenzó de nuevo y los chicos de todas partes, que tenían diferentes intenciones, no pudieron evitar esperar con ansias el próximo desarrollo del incidente. ¡Vaya! Una figura alta cayó del cielo y cayó directamente al mar. Durante el otoño, una voz fría sonó al mismo tiempo. Edad de hielo. Zumbido. Se activa la habilidad de fruta congelada. Tan pronto como el Faisán azul toca la superficie del mar, el aire helado se extiende rápidamente en todas direcciones, congelando la superficie del mar a lo largo de varios kilómetros a la redonda en un abrir y cerrar de ojos. Toda la isla cambia del verano al invierno en un abrir y cerrar de ojos. El mundo cambia, las estaciones cambian, solo un pensamiento. Una persona puede destruir un país. No son pocas las personas en este mundo que pueden hacerlo. Date prisa, corre, maldita sea, este tipo Aokiji está loco. Maldita sea, solo vine a ver un programa, pero esto me pasó a mí. Sin mencionar a los muchos piratas que huían como locos, varios miembros de los piratas de Barba Negra también comenzaron a moverse. Este tipo, Aokiji, ¿realmente degeneró en pirata? Ame Ciliu desenvainó su espada larga y cortó en pedazos el hielo que se extendía frente a él. Sostuvo un cigarrillo en la boca y miró profundamente a Aokiji. Él no creería semejantes tonterías. No tendremos que luchar contra este tipo de monstruo a continuación, da miedo solo pensarlo. Él es solo un ex almirante de la marina, así que no hay nada que temer. Varias otras personas también están usando sus propios métodos para evitar que el hielo entre en sus cuerpos, lo que causará grandes problemas. Ja 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 ja, en realidad nos encontramos aquí. Estaba planeando invitarte, King Fasant. Barba Negra se rió y agitó su puño izquierdo, desintegrando fácilmente el hielo frente a él. De hecho, era muy optimista acerca de Aokiji. Después de todo, él era la principal fuerza de combate en el mar. Al escuchar esto, los ojos de Aokiji brillaron y no dijo nada. Al principio, era muy optimista acerca de Aokiji. Tenía muchas ganas de encontrar a Barba Negra. Una de sus piernas estaba rota, por lo que no podía romperla en vano. Pase lo que pase, tenía que matar a Barba Negra. Desafortunadamente, en el camino se encontró con Leimin, un tramposo divertido. El bastardo miró a Moonbea e inmediatamente vio lo correcto. Oye, Barba Negra, aunque eres feo, todavía tienes buena vista. Leimin intervino y estuvo de acuerdo. Es realmente conveniente tener a King Fasant aquí. Ya no tienes que preocuparte por el calor y puedes tomar un helado en cualquier momento. Barba Negra. Faisan Verde. Gente que come melones. Resulta que la forma correcta de usar a Aokiji Fasant es esta, y aprendí otro truco. Si no hubiera tanta gente, a King Fasant realmente le gustaría que Leimin probara los nueve cielos de hielo y fuego. Barba Negra está un poco ofendido. Es feo, pero no hace falta mencionarlo una y otra vez. Después de todo, ahora también es una figura a nivel de hermano mayor y también necesita salvar las apariencias. Además, está a punto de decir. Este tipo será asesinado a golpes tarde o temprano. En la cubierta de arriba, Robin pensó seriamente. Siempre sintió que Leimin sería asesinado a golpes debido a esa boca y su trastorno mental ocasional. Leimin siempre ha creído que es necesario estar de buen humor antes de poder hacer las cosas con seriedad y felicidad. Está bien, todos los tipos problemáticos se han ido, ahora es el momento de resolver nuestro problema. Reprimiendo su sonrisa, Leimin miró a Barba Negra con indiferencia. No me contendré. Si mueres, no me culpes. Al escuchar esto. Barba Negra se rió con indiferencia. Ja ja ja, ladrón, si quieres matarme, solo ven. Vuelve e inténtalo. Después de que las palabras cayeron, los dos se miraron intensamente y un impulso violento de repente se atacó entre sí. Auge. La presión interminable se extendió como una marea, el cielo se derrumbó y la situación cambió instantáneamente, como el fin del mundo. Barba Negra. No sé si es porque despertó no hace mucho o si lo ha estado ocultando antes. Efectivamente, es imposible que un tipo ambicioso como tú no sea dominante y dominante. Manteniendo el impacto de Aki, Leimin todavía puede hablar con facilidad. Ha absorbido el Overlord Aki de Wittebeard, el Overlord Aki de Golden Lion y el mediocre Overlord Aki de Ace. Se puede decir que no hay nadie en este mar. El dominio del color se puede comparar con el trueno. Incluso el pelirrojo Shanks es así. A excepción de unas pocas personas como Aokiji, todos los presentes quedaron muy reprimidos. Ladrón ja ja ja, todavía te subestimé. Con un color de señor supremo tan poderoso, tu ambición es mayor que la de cualquier otra persona en el mar. Barba Negra habló lentamente. El enfrentamiento entre Overlord color terminó con su derrota. La energía dominante de su Overlord color era mucho más débil que la de Leimin. Solo podía mantenerlo y no podía hablar con facilidad. Una vez que abriera la boca, el impacto del Overlord color se disiparía. Ja ja, lo que pienses. Con respecto a la declaración de Barba Negra, Leimin no comentó, no explicó, no negó y no lo admitió claramente. ¿Ambición? De hecho, su ambición va más allá de lo que otros pueden imaginar, y no es algo que este mar pueda acomodar. Después de decir esto. Leimin levantó su mano derecha. Activando el poder de la fruta temblorosa. No tiene sentido hablar más, comencemos el verdadero enfrentamiento. Zumbido. Cuando Tunder agitó su puño derecho, toda la isla tembló y un aura aterradora envolvió todas las direcciones, como si una antigua bestia estuviera despertando. Ja ja, el enfrentamiento entre la habilidad de la fruta Zenzhen y la fruta Zenzhen no ha sucedido antes, y debería ser difícil que vuelva a aparecer en el futuro. Mi sangre está hirviendo. Auge. Barba Negra también activó el poder de Shock Fruit y bombardeó el trueno. Su expresión era extremadamente excitada y su cuerpo temblaba. Como dijo, este fue un enfrentamiento sin precedentes. Los espectadores que se habían mantenido alejados antes estaban todos muertos. Mirando aquí, observando esta batalla con gran anticipación. Auge. Bajo la mirada de todos, dos abrumadoras ondas de choque chocaron en el vacío. Al momento siguiente, el cielo se resquebrajó e innumerables grietas se entrelazaron sobre la isla, como una enorme telaraña. Cientos de metros de espacio fueron directamente destrozados, con grietas de color blanco plateado abriéndose y estallando un áspero rugido. Las ondas de infrasonido agudas eran como una tormenta de nivel 12, barriendo todas las direcciones en un instante. Todos estaban mareados después de ser atacados por las ondas sonoras. Deslumbrado, sintiéndome enfermo por un tiempo. Solo unas pocas personas no se vieron afectadas y miraron atentamente a Leimin y a los dos. Después de una simple prueba, los dos corrieron el uno hacia el otro al mismo tiempo. La capacidad de agitar la fruta, combinada con las habilidades físicas, es el mejor estilo de lucha. Dame un puñetazo. Los puños de Leimin estaban envueltos en luz blanca y golpeó como un dragón, con violentas fluctuaciones, rompiendo el vacío. El poder de este golpe fue suficiente para romper fácilmente una montaña. Si lo golpean de frente, Barba Negra lo soportará. Con el doble de daño a tu físico, perderás al menos la mitad de tu vida. Ja 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 ja, no solo tengo la habilidad de agitar frutas. Barba Negra emite luz blanca con una mano y luz negra con la otra, y controla Shock Fruit y Dark Fruit al mismo tiempo. Uno es de defensa y el otro de ataque, que se complementan. Desafortunadamente, cuando se encuentra con un trueno, esta vez está destinado a salir corriendo a la calle. El siguiente momento. Imposible. ¿Cómo es posible que tu habilidad no se vea afectada por la fruta oscura? Los dos puños chocaron en el aire. Sintió un dolor intenso y vibraciones en sus brazos. Los ojos de Barba Negra se abrieron instantáneamente, su sonrisa se solidificó y miró a Tunder con incredulidad. En su imaginación, debería ser el impacto de un trueno. La habilidad Shock Fruit fue destruida por su habilidad Dark Fruit. Luego, usó la habilidad Shock Fruit para enseñarle a Leimin cómo comportarse. Pero la realidad era completamente contraria a su imaginación. Su habilidad Dark Fruit no tuvo ningún efecto en la habilidad de Leimin, entonces. La tragedia de Barba Negra. Ah, huele, huele, huele. El majestuoso poder del puño atronador fluyó hacia el puño y el brazo de Barba Negra, vertiéndose instantáneamente en su cuerpo, destruyéndolo violentamente. La intensa estimulación hizo que Barba Negra retrocediera decenas de metros en un instante, rodando hacia adelante y hacia atrás por el suelo a una velocidad asombrosa. Incluso Leimin no esperaba que Barba Negra se comportara tan mal. Quizás era la potencia más inescrupulosa del mar. A pesar de esto, Leimin también admitió que Barba Negra era muy fuerte y sus reflejos muy poderosos. Antes de que su poder explotara por completo, Barba Negra sintió la crisis y sabiamente se alejó, evitando lesiones más graves. Traicionero, astuto, pero alerta y ágil. La forma de sobrevivir no es más que esto. Capitán, déjeme ayudarle. Al ver que Barba Negra estaba herida, su primer perro lamiendo, chisas basas, saltó inmediatamente. Pero antes de que pudiera actuar, King Fesant apareció de repente frente a él. Estallido. Hubo un fuerte ruido, chisas basas voló decenas de metros como una bala de cañón. En ese momento, Aoki Fesant bajó suavemente su pierna derecha. Lo siento, tu oponente soy yo. Esta frase está dirigida a todos los miembros restantes de los piratas de Barba Negra. Jotzi, Vista y nosotros también fuimos a ayudar. Por otro lado, Marco vio esto y llevó a Jotzi a detenerse frente a Yuziliu y otros. No perderían una oportunidad tan buena. Pase lo que pase, no podían permitir que otros afectaran a Leimin. La situación ha vuelto a cambiar. ¿La fruta de la oscuridad de Barba Negra es ineficaz? ¿Hay algo especial en Tunder que lo haga inmune al poder de la fruta oscura? No lo olvides, también tiene múltiples habilidades de fruta del diablo. Monstruo, un monstruo más aterrador que Barba Negra. Los comedores de melón volvieron a sorprenderse. Una vez más, Leimin actualizó su comprensión del poder. En el campo de batalla, a Leimin no le importaba lo que pensaran los demás. Cuando Barba Negra se retiró violentamente, rodando por el suelo y gritando, no se detendría aquí. Con un movimiento de su cuerpo, apareció nuevamente frente a Barba Negra, levantó el pie y pisó con fuerza la cabeza de Barba Negra. Era majestuoso y poderoso. Haciendo que el aire a decenas de metros a la redonda se estanque. Al mirar el pie que estaba a punto de caer, la respiración de Barba Negra se detuvo por un instante, sus ojos se abrieron y parecía incapaz de sentir el dolor en su cuerpo. En ese momento, sintió que estaba en una grave crisis y no se atrevía a ser descuidado. En el momento crítico, Barba Negra rodó como un burro perezoso, como un gran ratón negro, y salió rodando con un silbido. Casi limpiando su cuerpo, trueno. Las plantas de sus pies cayeron repentinamente. Auge. Hubo un fuerte ruido y toda la isla tembló varias veces. Inumerables gravas salpicaron y un enorme bache fue pisoteado directamente en el suelo, con grietas por todas partes. Corriendo tan rápido. El golpe falló y a Leyming no le importó. Dio un paso adelante, llevando una fuerte nupe sónica, y persiguió a Barba Negra de nuevo. Sus habilidades físicas fueron heredadas principalmente de Barba Blanca y León Dorado. Después de estos años de comprensión e integración, junto con las habilidades de lucha asesina que había aprendido antes, inicialmente descubrió un conjunto de métodos de lucha adecuados para él. Con las tres palabras rápido, preciso y despiadado como núcleo, sus disparos son despiadados, sus movimientos son mortales y sus movimientos no son descuidados. Es completamente el objetivo era quitarle la vida al enemigo. Barba Negra tuvo mala suerte y Leyming lo eligió como el primer objetivo. ¡Vaya! La sombra brilló y lo persiguió frente a Barba Negra. La mano derecha de Leyming se convirtió en una garra y agarró directamente hacia la cara de Barba Negra. Se puede ver que en sus cinco dedos hay una luz blanca fría. Es impresionante que tenga la habilidad de agitar la fruta. Y cuando sus cinco dedos lo agarran, el vacío se distorsiona y deforma visiblemente a simple vista, y queda rodeado de un terror invisible. La fuerza desgarró. Puedes imaginar cuáles serían las consecuencias si atraparan el rostro de Barba Negra. Barba Negra lo sabía muy bien, por lo que de repente sintió un escalofrío en el corazón y una gran cantidad de sudor frío le subió por la espalda. Mientras giraba la cabeza como un rayo, su puño izquierdo atacó rápidamente el brazo de Leyming. Los movimientos de los dos hombres fueron extremadamente rápidos. En un solo suspiro, volvieron a luchar durante cientos de asaltos. La mayoría de la gente solo podía ver imágenes residuales. Pronto, los dos emergieron del centro de la isla, derribaron el borde de la isla y luego lucharon desde el borde hasta el centro de la isla. Por donde pasaban, la tierra se agrietaba, la isla gemía y varios picos de montañas eran destrozados o tragados por la oscuridad. Se puede decir que el daño causado por ellos dos ha ido más allá del alcance del ser humano, como dos dioses aniquilando al mundo. Las decenas de millas de área marina que originalmente fue congelada por Kingia se han roto durante mucho tiempo en residuos por el aterrador poder del shock, divididos en pedazos de hielo roto que flotan en la superficie del mar. Afortunadamente, congeló la superficie del mar de antemano. De lo contrario, las secuelas de la batalla entre Leyming y los dos habrían causado un enorme tsunami que se extendería en todas direcciones. Don don, bang bang bang. Durante decenas de minutos, el sonido de colisiones, sonidos ahogados, vibraciones y crujidos del suelo nunca se detuvieron. Leyming y Barba Negra habían intercambiado innumerables movimientos, pero todavía se perseguían vigorosamente. Para ser precisos, Leyming ha estado persiguiendo a Barba Negra corriendo. Por el error de cálculo del primer movimiento al principio, Barba Negra cayó en una posición inferior en esta batalla y fue reprimido y golpeado por Leyming. Acepta tu destino, Barba Negra, hoy nunca escaparás. Los truenos avanzan como meteoros, pisando nupes de fuego, como gusanos tarsales, presionando detrás de Barba Negra paso a paso. No importa cómo huya el oponente, se aferrará a él. Hablando de eso, también admira a Barba Negra. En su poder pudo persistir durante tanto tiempo bajo todo tipo de bombardeos violentos. Aunque recibió varios impactos, evitó los puntos vitales y escapó a tiempo. Era tan astuto como una locha. Era muy difícil tratar con él y era especialmente bueno para salvarle la vida. Esta es la nueva comprensión de Leyming sobre Barba Negra. Ladrón jajajaja, deja de decir tonterías, no puedes hacerme nada si esto continúa. ¿Por qué no lo dejas pasar? Con rastros de sangre fluyendo de su boca, Barba Negra rápidamente evadió la persecución de Leyming y gritó en voz alta. Parecía que se estaba riendo, pero en realidad sus ojos estaban llenos de cautela y solemnidad. Si no hubiera sido bueno con Gojiri, Leyming lo habría matado. Gravemente herido, incluso muerto. Poderoso. La fuerza de Leyming es más aterradora que la de Barba Blanca y ha superado el nivel de los cuatro emperadores. Barba Blanca está muerta, pero aparece un tipo más aterrador. Había un atisbo de tristeza en sus ojos, y Barba Negra continuó gritando. Trueno, detente, podemos cooperar. Y tú serás el nuevo rey de esto. Mar. Auge. Por un momento, todos quedaron atónitos. Incluso Aokiji, Marco, Amenoshiro y otros que estaban peleando en la distancia se detuvieron brevemente. Las palabras de Barba Negra. Parecieron transmitir algún tipo de señal. Entonces, ¿qué elección tomaría Leyming? Por un momento, todos miraron a Leyming. Barba Negra es el nuevo rey del mar. ¿Trueno tiene esperanzas de convertirse en el nuevo rey pirata? Si es un trueno, tal vez realmente haya mucha esperanza. ¿Es este otro rey a punto de levantarse? Los ojos de todos estaban pensando, y sus corazones se llenaron de sentimientos encontrados. Hay cuatro emperadores en el mar, pero sólo puede haber un rey. Ahora, incluso Barba Negra, que es comparable a los cuatro emperadores, ha reconocido que se espera que Leyming se convierta en rey. Esto se rumorea. Si sale, definitivamente causará un revuelo. Y a juzgar por la fuerza que ha demostrado Leyming, tiene las calificaciones. Ja ja ja. Se escucharon risas y el trueno que perseguía a Barba Negra se detuvo de repente y miró a Barba Negra desde decenas de metros de distancia. Luego reprimió su sonrisa y dijo con calma. Lo siento, no estoy interesado en absoluto en el guampiece que mencionaste. Punto punto punto. Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro de Barba Negra se puso rígida instantáneamente y todos quedaron atónitos. Ese era el rey pirata, el rey pirata que representaba fama, poder y riqueza, y que dominaba todo el mar. Leyming en realidad dijo, ¿no está interesado? Loco. ¿Es usted un tonto? Independientemente de si Leyming es un tonto o un lunático, todos están de acuerdo en que Leyming es de hecho uno de los seres más cercanos al trono. Pero la otra parte en realidad dijo que no estaba interesado. Sentirse perdido, aliviado y al mismo tiempo sentirse inexplicablemente vacío. Lo considero el objetivo de mi vida, pero otros no lo toman en serio. Todo el mundo es como comer moscas muertas y se siente mal por todas partes. Ladrón jajaja, después de quedar atónito por unas cuantas respiraciones, Barba Negra recobró el sentido y dijo, no esperaba que tú y Barba Blanca fueran el mismo tipo de personas. Había un atisbo de imperceptible complejidad en las palabras de Barba Negra. Barba Blanca es el hombre que más admira, pero está lleno de odio hacia Barba Blanca, que sufre enfermedades de vejez, y lleno de odio hacia Barba Blanca, que no quiere convertirse en el rey pirata. Sentimientos muy complicados. Si Barba Blanca estuviera dispuesto a convertirse en el rey pirata, tal vez todo esto no sucediera ahora. Lo que sea que pienses. Leyming negó con la cabeza y no dio explicaciones. Simplemente dejó que los demás pensaran. No importa Barba Negra u otros, su visión se limita al mundo de los piratas. Por lo tanto, One Piece es el pináculo que pueden alcanzar. Pero él es diferente. De principio a fin, él simplemente el mundo de los piratas es un punto de partida. Sus pasos no se detendrán en este mundo y su ambición no estará limitada por este mundo. Su viaje es el misterioso mar de estrellas. Como recompensa por entrenar conmigo durante tanto tiempo, te mostraré mi verdadera fuerza y te enviaré en tu camino. Leyming habló lentamente. En este momento, el impulso de toda su persona volvió a subir varios puntos, alcanzando un nivel sin precedentes. Sobre su cabeza, las densas nupes negras rápidamente se condensaron y giraron, como un ojo divino, examinando la tierra. Todos los seres vivos. Abajo, la tierra rota retumbó y los barrancos se derrumbaron y colapsaron. El trueno en este momento era como un dios. Incluso Barba Negra, King Fesant y otros sintieron la fuerte presión. Gulu. La boca de Barba Negra se hizo más grande, revelando los dientes que le faltaban. Tragó en secreto, sin saber qué decir. Horrible. Si el trueno de antes era sólo una bestia antigua, ahora es un dragón gigante. Los dos no son lo mismo. Emperador Ian. De repente, el sonido de un trueno sonó en los oídos de todos, frío, majestuoso y distante. Entonces, su cuerpo quedó envuelto en llamas, y un pequeño sol ardiendo con llamas rojas ardientes se elevó detrás de él. Toda la isla, la mitad del cielo se tiñó en un mar de fuego. Ace. Barba Negra se sorprendió. Había visto este movimiento antes y fue el último movimiento en el duelo de Ace con él. Pero el impulso y el poder son completamente diferentes a los del trueno. El pensamiento se desvaneció y Barba Negra no estaba dispuesto a quedarse quieto y esperar la muerte, y también desató su truco más poderoso. La oscuridad traga. ¡Guau! Una oscuridad infinita surgió del cuerpo de Barba Negra y se convirtió en un cielo oscuro que cubrió la otra mitad de la isla. ¡Ja ja ja! ¿Qué escena más parecida? El duelo entre oscuridad y fuego. Toda causa y efecto comienza con esta escena y debería terminar con esta escena. ¿Qué opinas, Barba Negra? Eso es realmente hermoso. Sin embargo, mi sueño no terminará aquí. Entonces intenta sobrevivir. La breve conversación entre Barba Negra y Leimin terminó, y el mar de fuego y oscuridad se acercaron el uno hacia el otro al mismo tiempo. Esta escena pareció reaparecer en la escena del pasado, y varios antiguos miembros de los piratas de Barba Negra de repente la recordaron vívidamente. Silencio. Todos todos miraron con los ojos muy abiertos, sin atreverse a parpadear, esperando el resultado final de este impactante enfrentamiento. ¡Auge! Pareció un instante y parecieron diez mil años. Un fuerte ruido impactante sacudió las almas de todos. Después de pasar después de la feroz colisión, el mar de fuego y la pantalla negra repentinamente estallaron en una violenta onda de choque, barriendo decenas de millas a la redonda en un instante. Mitad rojo y mitad negro, rojo y negro entrelazados, como un abismo del infierno. Luego, se vio la pantalla negra encogiéndose, quemándose y cubriéndose por el mar de fuego. Finalmente. Se revela la Barba Negra debajo. Tu sueño termina aquí, Barba Negra. La fría voz de Leimin fue como el juicio final. Mientras hablaba, el mar de fuego ardiente se condensó en una lanza de juicio envuelta en llamas. En un instante, atravesó el vacío y penetró en el cuerpo de Barba Negra. Ladrón jaja. Barba Negra se rió entre dientes y bajó la cabeza con incredulidad, solo para ver un gran agujero en su boca viciosa. Varios órganos internos y sangre del cuerpo fueron evaporados directamente por la aterradora alta temperatura. En ese momento, no importa cuán especial fuera el físico de Barba Negra, no pudo sobrevivir y su vitalidad comenzó a desvanecerse rápidamente. ¿Se acabó el sueño? Mientras su aliento se desvanecía, Barba Negra murmuró en voz baja, y en ese momento surgieron innumerables recuerdos en su mente. La soledad de la infancia, la calidez después de conocer a Barba Blanca, la cálida alegría entre compañeros. Al final, lo que apareció en la mente de Barba Negra fue sorprendentemente, era Barba Blanca. Esta escena conmocionó el espíritu de Barba Negra, y mostró una sonrisa inusualmente brillante, que parecía diferente a la anterior. ¿Sueños? Los sueños de las personas nunca se detendrán, incluso si mueren. Porque soy un Barba Negro, un ladrón jajajaja. A principios del año 1521, el mariscal Barba Negra de Tich, cayó en la isla de los Urales. Esta batalla también se conoce como la batalla final. Nuevo Mundo, cuartel general naval. En la oficina del mariscal, el nuevo mariscal Acaínu estaba sentado en su escritorio con un cigarro en la boca y su aura volviéndose cada vez más majestuosa. El estado es diferente y el nivel parece ser mucho más alto. Había otra persona sentada en el sofá de la habitación y resultó ser el almirante de la armada Pizaru, Polusalino. Estallido. Con un fuerte ruido, Acaínu golpeó la mesa con una expresión fea. Si no hubiera controlado su poder, la mesa se habría destrozado. Ese tipo, Leimin, es realmente tan poderoso. Si no lo sujetan, puede alcanzar una altura que ni siquiera Barba Blanca, Roger y otros pueden alcanzar. De repente. En sus palabras, no tenía una mala opinión de Leimin, se podría decir que le daba gran importancia. Al pensar en la información que le enviaron no hace mucho, su corazón se volvió extremadamente pesado y sombrío. Originalmente fue considerado como los piratas de Barba Negra, quienes fueron la fuente de nuevos disturbios, pero fueron inesperadamente barridos solo por Tunder. Barba Negra murió en la batalla, la cazadora de la luna creciente Caterina de Pong murió en la batalla y los demás también murieron y escaparon. En poco tiempo, con el tiempo, los piratas de Barba Negra, que eran tan poderosos que se acercaban a los cuatro emperadores, colapsaron y ya no representaban una amenaza. Lo terrible es que Leimin mostró más de tres habilidades durante la batalla. Se desconoce su peligro en comparación con Barba Negra. ¿Cuántas veces más? Solo pensar en eso le dio dolor de cabeza a Kainu. ¿Por qué se encontró con todos estos problemas tan pronto como asumió el cargo? Los monstruos aparecieron uno tras otro. Fue tan bueno en el pasado. Aunque hubo una agitación constante, todos los partidos estaban relativamente equilibrados y estables. En su posición y su política. Después de convertirse en Mariscal Naval, a Kainu comprendió lo difícil que era el período de los reinos combatientes. Oh, da mucho miedo. Ha pasado poco tiempo desde la guerra en la cima y ese tipo ha causado tantos problemas. En el sofá, Kizaru cruzó las piernas y habló con una voz extraña. Creo que ahora ha superado a Roger y Barba Blanca, al menos en términos de fuerza. Debo decir que aunque Kizaru es poco convencional e impredecible, su visión es realmente aguda. Al escuchar esto, a Kainu quedó atónito por un momento y su expresión se volvió más sombría. Esto es cierto. Es muy fuerte y confiado, pero no creo que pueda matar a Barba Negra. La batalla decisiva con King Pea-san duró diez días y diez noches. Barba Negra no es de ninguna manera más débil que King Pea-san. En cuanto a Leimin, solo tomó menos de una hora matar a Barba Negra. ¿Es posible matar a Barba Negra? También se desconoce su fuerza total. Después de reflexionar un rato, a Kainu preguntó con voz ronca. ¿Cuánto poder de combate crees que se necesita para atrapar a Leimin? Bueno. Kizaru miró a Kainu de manera extraña, inclinó la espalda y dijo. Aunque realmente no quiero admitirlo, el poder de ese tipo está más allá del reconocimiento. Incluso si se despliega todo el poder de combate de alto nivel de la marina, no creo que sea factible. No lo olvides, tiene la habilidad de un león dorado. Si huye, no puedo hacerle nada solo. A Kainu se quedó sin palabras. ¿Es la marina fuerte? Muy fuerte. Los tres gigantes Garp, Sengoku y Tsuru, el mariscal Akainu, el veterano general Kizaru, los generales recién reclutados Midori y Fujitora, y los dos candidatos generales Momu Usagi y Thea Dolphin. Hay nueve fuerzas de combate de nivel general, de las que se puede decir que son muy lujosas. No es ningún problema lidiar con dos fuerzas Yonko al mismo tiempo. Sin embargo, la marina es fuerte, pero hay muchos lugares que deben ser vigilados. Las fuerzas de combate de nivel general que se pueden enviar al mismo tiempo son muy grandes. Es difícil tener más de tres personas, de lo contrario surgirán problemas fácilmente. Además, la armada no es la ventanilla única de Akainu. Es posible que Garp y otros no le presten atención si no están en armonía con sus opiniones políticas. Aquí también es donde Akainu se siente avergonzado actualmente. Después de pensarlo, Akainu se burló en vano. H.M.P.H., ahora que han sucedido cosas, no creo que esos cinco viejos no tengan prisa. Después de todo, ese tipo, Leimin, no se tomó en serio a la gente de Tianlong en absoluto. Oh sí. Al mismo tiempo, en el Nuevo Mundo, en la primera mitad de Grand Line, muchas fuerzas recibieron noticias de la destrucción de los piratas de Barba Negra. La información de Leimin se puso una vez más sobre la mesa de innumerables supuestos peces gordos. La Tormenta Invisible parece estar cada vez más cerca y puede arrasar todo el mar en cualquier momento. Según los rumores, Caído de las Cien Bestias está buscando a Tunder y quiere luchar contra él. También se dijo que la tía, Charlotte Lingling, quería casar a su hija con Tunder, y las dos partes formaron una alianza. Incluso hubo una niña que afirmó estar embarazada del hijo de Leimin. En resumen, muchos chismes y cositas se difundieron rápidamente por todo el mundo. Y el trueno que causó todo este revuelo estaba mirando a Marco con una sonrisa en el rostro. Señor trueno, ¿realmente no está bromeando? Al mirar a Leimin, Marco, que siempre había sido amable, ahora tenía un rostro confundido y una expresión de ligero dolor. La razón fue que Leimin había dicho antes que le pediría ayuda si tenía algo que hacer, y él aceptó dolorosamente. Sin embargo, tuvo que noquearlo. Una vez, ¿qué clase de operación es esta? Aunque Marco ha visto mucho, esta es la primera vez que escucha una solicitud tan irrazonable. Sin embargo, él estuvo de acuerdo antes y Leimin mató a Barba Negra, por lo que realmente no es bueno. De acuerdo. Ejem, realmente no estoy bromeando, puedes tratarlo como mi pequeño pasatiempo. Leimin también estaba un poco indefensa y un poco avergonzada. La capacidad frutal de Marco sigue siendo muy buena. Realmente no quiere perdérselo. No te preocupes, me moveré rápido y te garantizo que no sentirás ningún dolor. Marco. ¿Por qué suena mal esto? Siempre me siento raro. Eh, señor, por favor hágalo. Como si lo hubieran designado, Marco cerró los ojos, esperando que llegara el trueno. Ejem, toma acción. Ejem, lo siento. Como agradecimiento, te ayudaré a sanar. Deja a Marco inconsciente, toca el cuerpo y luego usa la habilidad de Marco para curar sus heridas. Es perfecto. Auge. Se escuchó un sonido ahogado, la visión de Marco se oscureció y cayó inconsciente. Ey. Leimin sonrió torpemente, dio un paso adelante y extendió la mano. Din, felicitaciones al anfitrión Marco, que obtuvo la habilidad Fruta Fénix. Sonó el sonido del sistema, Leimin cerró los ojos y se dio cuenta de la habilidad recién adquirida. Después de algunas respiraciones, extendió su mano derecha y estalló una llama azul. Esta es la inflamación regenerativa que cura las heridas. Como prometió, Leimin comenzó a curar las heridas de Marco. Nuevo mundo, zona marítima de Wano. Isla fantasma. Lulululu, sigue trayéndome el vino. En la isla, en una cueva oscura, de repente salió un fuerte rugido, como el rugido de un dragón, sacudiendo toda la cueva. Afuera de la cueva, varios piratas con adornos de cuernos escucharon el sonido e inmediatamente todo su cuerpo tembló y había un rastro de pánico y fuego en sus ojos. Sí, señor Kaido. Después de mirarse entre sí, varios piratas sacaron temblando varios tanques de vino grandes y caminaron con cautela hacia la cueva. A medida que la línea de visión se acercaba, bajo la tenue luz, se podía ver vagamente una figura alta con cabezas gemelas. Una figura parecida a un demonio sentada en la plataforma de piedra con un cuerno. Tenía los ojos nublados y su cuerpo exudaba un fuerte olor a alcohol. A juzgar por la situación, parecía estar borracho. Este hombre fue uno de los cuatro emperadores que gobernaron el nuevo mundo, los piratas de las bestias. Capitán del regimiento, Kaido de todas las bestias. Señor Kaido, el vino está aquí. Los piratas miraron atentamente a Kaido y luego hablaron respetuosamente, por temor a ofender a este último. Erupto. Al escuchar el sonido, Kaido abrió sus ojos de borracho y eructó. De repente, un desagradable olor agrio llenó toda la cueva. Gulululú, barba blanca está muerta, y ese bastardo de barba negra también. Cogió una jarra de vino y bebió unos sorbos. Kaido de repente rompió a llorar y comenzó a hablar solo. Viendo esto. Los ojos de los piratas que entregaron el vino no pudieron evitar tensarse, con una expresión de horror en sus rostros. Porque, siempre que esto suceda, las emociones de Kaido se saldrán de control y, si no tiene cuidado, las lastimará. Mientras bebía mucho, Kaido continuó murmurando para sí mismo. Uuuhu, ese mocoso pelirrojo, nunca lo dejaré ir, ni a esa vieja odiosa. Maldita sea, tengo muchas ganas de morir. Ese tipo, Akainu, se ha convertido en el mariscal de la marina. ¿Por qué no vamos al cuartel general de la marina para pelear con él? Gululú. La jarra de vino de un metro de altura, Kaido solo bebió unos pocos sorbos antes de beberlo todo, y luego se hizo añicos con un sonido de pop. Sus palabras hicieron que varios piratas se sintieran paralizados, pero también estaban extremadamente emocionados y admirados. En sus mentes, Kaido es un ser omnipotente y el monstruo más poderoso del mundo. No me pueden matar pase lo que pase. Lulú, Lulú, estoy muy aburrida y quiero morir. ¿Cuál es la mejor manera de suicidarse esta vez? Con los ojos borrosos, Kaido no pudo evitar murmurar para sí mismo. Como persona que ha buscado la muerte y se ha suicidado muchas veces, pero aún está viva, la soledad de Kaido es difícil de entender para los forasteros. De hecho, a veces vivir es aburrido. Por lo tanto, Kaido, para buscar cosas que hacer por sí mismo, a menudo intenta suicidarse locamente. Especialmente cuando está borracho, puede correr directamente a otras estaciones de Yonko o incluso al cuartel general de la marina para suicidarse. De repente, los ojos de Kaido se iluminaron y sus grandes manos golpearon ferozmente el suelo contra la pared de piedra. Por cierto, fue el tipo llamado Leimin quien mató a Barba Negra. Es muy poderoso. No sé si podrá matarme. Esta vez iré a buscarlo. Lulú, Lulú, Lulú. Cuando abrió la boca, Kaido se levantó de repente, y luego su cuerpo comenzó a expandirse y deformarse. Primero, su cabeza se convirtió en una cabeza de dragón, y luego su cuerpo continuó creciendo. Finalmente, se convirtió en un dragón azul y salió volando de la cueva, desapareciendo entre las nupes en un instante. Por otro lado, Leimin y los otros tres abandonaron los piratas de Barba Blanca. Después de adquirir la habilidad de Marco, este tipo tuvo una idea repentina y simplemente compró el fondo, noqueando en secreto a Diamond Hot Zivista. Luego, tomó a King Fesant y Robin y se escapó. Quizás pronto se corra la voz en el mar de que el rebelde Tunder tiene la mala costumbre de dejar a la gente inconsciente. Luego evolucionarán innumerables versiones, como una niña que afirma haber sido golpeada hasta quedar inconsciente por un rebelde, y luego tales y tales historias. En la cubierta, Leimin y King Fesant yacían uno al lado del otro en el sofá, como dos pescados salados muetos. Tomando el sol tranquilamente. Robin, por otro lado, usó la habilidad de la fruta de la flor para crear un clon, dándole un masaje a Leimin mientras cocinaba en la cocina. Hay que decir que bajo la guía de Leimin, ha logrado grandes avances e incluso puede crear un clon. Acaba de empezar a aprender sobre sexo y dominación, y no está lejos de dominarlo por completo. Parece tener relativamente talento en este aspecto. Robin puso sus manos sobre los hombros de Leimin y habló en voz baja, lleno de burla. La próxima vez que nos veamos, Hoci y los demás definitivamente querrán matarte a golpes. Había un poco de regodeo en sus palabras. «¡Ja ja, piensas demasiado!» Leimin se rió entre dientes y dijo perezosamente. «En primer lugar, Marco definitivamente estará bien. Vista es un caballero y no guarda rencor. Además, está muy ardiente. Solo dale algunos cumplidos. » Hoci estaba de mal humor. Leimin tenía una expresión de orgullo en su rostro. «Siempre ha sido impecable en su trabajo. Si abofetea a alguien, tiene que compensarlo pase lo que pase. Cuando le diste a Hoci un brazo nuevo, Robin estaba un poco sorprendido. Pertenece a ese tipo chisas basas. Así que ese es el caso». Robin comprendió de repente. Después de que Barba Negra muriera en la batalla, los otros miembros del grupo negro comenzaron a huir. Katerina Depen era una usuaria de la habilidad de la fruta del zorro de nueve colas. Tunder la atacó y la mató directamente. Chisas basas fueron heridos y atrapados por Marco. Los restantes Yuz y Liu y otros aprovecharon el caos para escapar, y Leimin era demasiado vago para perseguirlos. Y su destino actual es Dressrosa. Anteriormente, Leimin había sentido que era hora de ocuparse de la transacción de Luho. Después de todo, el depósito había sido cobrado. Dressrosa. Aka, la isla del amor y la pasión. Es un país romántico con un hermoso entorno y una atmósfera agradable. La gente aquí es muy hospitalaria y conocida por su carácter audaz. Independientemente de si son hombres o mujeres, siempre que vean a la persona que les gusta, la perseguirán con valentía y buscarán el amor libre. Sin embargo, estas son sólo las impresiones de los forasteros sobre Dressrosa. Pocas personas saben que debajo de la próspera superficie, qué tipo de oscuridad se esconde en los secretos de este país. Ese día, un velero de tres mástiles zarpó hacia el puerto de Acacia, una ciudad portuaria. Entonces, dos hombres y una mujer bajaron del barco. ¿De verdad quieres matar a Doflamingo? Caminando por el lado izquierdo de Leimin, Quincy parecía paralizado y bostezaba perezosamente, como si aún no se hubiera despertado. De hecho, en los últimos días había estado durmiendo excepto para comer. Por supuesto, en comparación con él, pase lo que pase, Leimin no cedió demasiado. Al escuchar las palabras de Quincy, Leimin asintió con indiferencia y dijo, por supuesto, esto es lo que negocié con otros y el depósito ha sido cobrado. Punto punto punto. Quincy, Sant y Robin se quedaron sin palabras, pensando en secreto que no sabían quién era el desafortunado, y probablemente fue engañado por este tipo, Leimin. La identidad de Doflamingo es un poco problemática. Después de reflexionar un rato, como ex almirante de la marina, naturalmente conoce muy bien la identidad de Doflamingo. En la superficie, es miembro del Shichibuka y el nuevo rey de Deros Rosa. En secreto, sigue siendo uno de los gigantes del mundo oscuro, con el nombre en código Jack, involucrado en importantes transacciones como armas y contrabando. Es el mayor intermediario en este mar. Por supuesto, lo anterior no son problemas, el mayor problema es la identidad de Doflamingo como un dragón celestial. ¿No es solo un dragón celestial? ¿Cuál es el problema? Además, es un dragón celestial que no es reconocido por los dragones celestiales. Leimin parecía indiferente y no prestó atención a los dragones celestiales en absoluto. Quizás algún día vaya a Tierra Santa María Joia para sentarse, tomarte y charlar con las cinco estrellas viejas. De lo contrario, ve a ver el verdadero rostro de Im. Leimin de repente tuvo esa idea en su corazón, y rápidamente echó raíces en su corazón como una raíz. Punto punto punto. Sin palabras y cansado. Aokiji miró profundamente a Leimin, preguntándose cómo sabía la identidad de Doflamingo. No mucha gente lo sabe. Si Tundé realmente mata a Doflamingo, definitivamente provocará otra tormenta. Además, las consecuencias posteriores pueden ser mucho más graves que matar a Barba Negra. Por un momento, Kinkzi guardó silencio, los párpados de Tara estaban cerrados, sin saber lo que estaba pensando. Robin, del otro lado, también estaba lleno de sorpresa y conmoción. Doflamingo es un dragón celestial, y Tundé en realidad quiere matarlo. Después de un breve periodo de confusión, Robin rápidamente recuperó la compostura. Además, según su comprensión de Leimin, a ella realmente no le importa ningún pueblo de Tianlong y ni siquiera presta atención a todo el mundo de Leimin. Con la mente dando vueltas, Robin habló con calma y preocupación. Si matamos a Doflamingo, el gobierno mundial definitivamente tomará medidas. ¿Seremos atrapados y moriremos de una manera fea? Se puede ver que la preocupación en su rostro no es del todo falsa. De hecho, hay miedo y miedo al gobierno mundial. Al ver esto, Leimin se rió entre dientes, la miró y dijo. Si estás preocupado, puedes irte en cualquier momento. Punto punto punto. Inexplicablemente, el corazón de Robin tembló. Miró a Leimin y vio que no había ningún disfraz en su sonrisa ni ninguna otra mala intención. Sin embargo, palabras tan sencillas la hicieron sentir muy incómoda, perdida y su corazón se contraía ligeramente y se asfixiaba. El tiempo que pasó con Leimin fue el momento más pacífico y pacífico que había vivido en estos años. En comparación con estar en la aeronave, es menos animado, pero de hecho es muy pacífico. Puedo leer un libro y disfrutar de la brisa tranquilamente sin pensar en otras cosas. Sin saberlo, sentí una sensación de pertenencia y también tuve algunos sentimientos inexplicables hacia Leimin. Después de todo, lavo, cocino y masajeo a este tipo todos los días. Además, aparecieron imágenes en su mente, incluida la imagen de Leimin salvándola, la imagen de Leimin peinándose, la imagen de Leimin eligiendo ropa para ella, por un momento, Robin pensó mucho. Explotado. Robin volvió a tener este tipo de emoción desde que tenía ocho años. Era tan inexplicable que ni siquiera se dio cuenta. La extraña atmósfera entre las dos personas atrajo inmediatamente la atención de King Fasant. Sintiendo la mirada de muerte del viejo padre de King Fasant, la boca de Leimin se torció y una gota de sudor frío cayó sobre su frente. Ahora deseaba poder cavar un hoyo y enterrarse en él. Estaba acostumbrado a ser una perra, así que no pensó mucho en eso en este momento, solo dijo las palabras casualmente y se arrepintió después de decirlas. Busca la muerte todos los días, pero no esperaba que esta vez lo engañaran. Olvidé por un momento que Robin era sensible a ciertos aspectos. Si fueran a mí, definitivamente no habría ningún problema. A lo sumo le daría una buena paliza y luego le diría que se largara. Con su cerebro dando vueltas, Leimin rápidamente pensó en una contramedida. Oye, ¿lo escuchaste? Alguien parecía estar imitando mi voz hace un momento. Realmente, todos están allí ahora. Oye, hay una librería y una tienda de ropa enfrente. Robin, vamos a echar un vistazo. Debe haber algo que te guste. Antes de que Robin pudiera reaccionar, Leimin la agarró directamente de la muñeca y caminó hacia la librería no muy lejos. Este último tenía una expresión en blanco en su rostro. Nunca había visto a alguien que no quisiera tanto a Bilian. Solo estaba diciendo mentiras. También. Después de darse cuenta de que Leimin había cometido un error involuntario antes, ahora tiene una comprensión más profunda de sus malas palabras. Punto punto punto. Mirando las espaldas de los dos, Quincy se quedó sin palabras, como si se sintiera un poco redundante. Luego las comisuras de su boca se elevaron levemente y dio pasos a seguir. Acacia, un edificio de gran altura en un lugar remoto. Una mujer vestida de rojo se paró en el borde del techo, se llevó las manos a los ojos, hizo un gesto extraño y miró a lo lejos. La luz que brilla en sus ojos es muy misteriosa. No hay ningún error, esas tres personas son el rebelde Tunder, el hijo del diablo Nico Robin y el exgeneral de la Marina Aokiji. Sonó un murmullo bajo, con un toque de sorpresa y un ligero temblor. Bajando las manos, la mujer reveló todo su rostro. Los rasgos faciales eran muy delicados, una belleza estándar, especialmente los ojos, que eran muy profundos, y los labios rojos brillantes sumaban belleza. Muy atractivo. Es alta y viste una falda larga que perfila perfectamente sus curvas. Esta es una mujer que puede atraer a cualquier hombre. Sin embargo, en Dresrosa pocos hombres se atreven a provocarla. Porque su identidad es la asesina de la familia Don Quijote, cuyo nombre en código es Violeta. Por supuesto, ella también tiene otra identidad, Violet, la ex princesa del reino de Dresrosa. El rebelde Tunder acaba de matar a Barba Negra no hace mucho, y ahora aparece aquí. ¿Cuál es su propósito? Violet frunció levemente el ceño y pensó en secreto. Dresrosa es el territorio de la familia Don Quijote. Si un pez gordo como Leiming aparece de repente aquí, no debe estar aburrido. Debe tener algún propósito. Ven, ¿estás aquí para cooperar con Doflamingo? Si ese es el caso. Al pensar en esto, las cejas de Violet se fruncieron aún más y su rostro se volvió sombrío, incluso con un toque de desesperación. En ese caso, sin duda le resultaría más difícil salvar a su familia. Y mucho menos salvar a este país. ¿Necesitas informar a Doflamingo sobre esto? Violet estaba un poco indecisa. Ella es una usuaria con la capacidad de mirar fijamente la fruta. Tiene habilidades similares a la clarividencia y puede ver un radio de 4 kilómetros. Por lo tanto, fue enviada al puerto para monitorear a los forasteros. Ahora descubrió que Leiming, como persona de alto riesgo, debería informarlo lo antes posible. Justo cuando estaba dudando, una voz juguetona vino de repente detrás de ella. Espiar sin el permiso del propietario es ilegal. ¿Oms? Violet sintió un escalofrío recorriendo su espalda, sus cejas se movieron y de repente se dio la vuelta, adoptando una postura de ataque defensiva. En secreto se culpó a sí misma por su descuido y ni siquiera se dio cuenta de que había otros detrás de ella. Esto significa que si la otra parte quisiera matarla, ella ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Violet miró al visitante con ojos fríos, luego su expresión se volvió rígida y todo su cuerpo se congeló. Sí, eres tú. La boca de Violet se abrió levemente, un poco increíble. Oh, ¿por qué no puedo ser yo? Claramente te vi entrando a la librería, pero, después de recuperar un poco la conciencia, Violet se puso más alerta. Porque lo que vio frente a ella no era otro que Leimin. Jaja, hay muchas habilidades increíbles en este mundo, ¿verdad? Leimin se rió entre dientes. La cosa es muy sencilla. Este es solo su clon. Después de matar a Barba Negra, Leimin naturalmente obtuvo la habilidad Darkness Fruit. Después de fusionarse con la habilidad Shadow Fruit, se derivó una nueva habilidad. Puede transformar la sombra de Leimin. Transformate en un clon de sombra oscura y muévete libremente bajo el sol. Además, el clon de la sombra oscura también puede usar las habilidades de las frutas del diablo oscuras y de las sombras al mismo tiempo. No tendrá ningún impacto en el cuerpo principal. Con la fuerza de Leimin, puede lograr un objetivo. El segundo uso no es un problema. En este momento, su cuerpo principal está en la librería, leyendo con Robin, y luego le pide al clon que busque a Violet. Las miradas indiscretas de este último son como dos ardientes rayos ultravioleta en su percepción. Lo notó de inmediato. ¿Sabes dónde ha estado Flamingo ahora? Leimin continuó hablando. No le resultó difícil adivinar la identidad de la mujer frente a él a través de sus habilidades. Simplemente le ahorró algunos problemas. ¿Qué quieres hacer con el joven maestro? Al escuchar las palabras de Leimin, Violet se calmó y preguntó con voz profunda. Parecía que realmente no había ningún defecto. Princesa Violet, no es necesario que actúes frente a mí. No te preocupes, lo que haré a continuación debe ser lo que más esperas. Leimin sonrió y mostró una sonrisa amistosa. No tenía intención de jugar con Violet. Sin embargo, sus palabras inmediatamente hicieron que la mente de Violet se quedara en blanco, su rostro cambió violentamente y su rostro se puso pálido por la sorpresa. Ella era la que más lo esperaba. ¿Qué? Lo que más espera es reunirse con su familia, expulsar a Doflamingo y su pandilla de Dressrosa y dejar que la gente vuelva a la normalidad. Después de mucho tiempo, respiró hondo y miró a Leimin con una mirada complicada. Dijo, Leimin, señor Leimin, ¿está diciendo la verdad? Violet estaba tan confundida que no le importaba demasiado. Ahora que Leimin ha revelado su identidad y sus pensamientos, ya no hay necesidad de fingir. Quizás realmente pueda salvar el reino de Dressrosa. Y sea cierto o no, Violet está dispuesta a creerlo una vez. Ha esperado demasiado este día. Frente a su compleja mirada llena de expectación, Leimin se rió entre dientes y dijo, Por supuesto, nunca me acostaré delante de una mujer. Cuán creíble es esta frase, sólo el propio Leimin lo sabe. Punto punto punto. Cualquiera que diga que no les mentirá a las mujeres no es un buen hombre. Violet se obligó a calmarse y, después de un momento de silencio, dijo lentamente. Doflamingo está ahora en el palacio. Dressrosa, Palas Eirs. Como su nombre indica, un enorme y magnífico complejo palaciego se alza sobre una plataforma en la cima de la montaña. Con vistas a la tierra y estando en lo alto, está en consonancia con el temperamento del gobernante. En el palacio, varios cuadros de la familia Don Quijote, así como el joven maestro Doflamingo, se reunían para una reunión ordinaria. Como fuerza grande, hay muchas cosas y muchos aspectos involucrados, y todos deben coordinarse de vez en cuando. Luego haga los próximos planes de desarrollo. En la mesa del banquete, Doflamingo se sentó en el asiento principal con su espada dorada. La primera persona de la izquierda fue Diamanti y la segunda fue Pika. El primero a la derecha es Torrepol y el segundo es Monette, la doncella de las nieves. Cerno, Raogvabi, Cinco y otros se encuentran detrás de ellos. Jejejeje, joven maestro, Vergo ha asumido el control con éxito y nuestro plan puede acelerarse. El que habló fue Torrebol. Como el primer seguidor, Doflamingo confiaba y valoraba profundamente en él. Los que tenían el mismo estatus que él eran Diamanti, Pika y los que llevaban muchos años encubiertos en la marina. Vergo. Fueron ellos cuatro quienes rescataron a Doflamingo cuando aún era un adolescente, le dieron la fruta del diablo y lo ayudaron a crecer hasta el día de hoy. La relación entre ellos ha sido durante mucho tiempo como una verdadera familia. Fufufu, no esperaba que Vergo fuera tan rápido. Ese tipo, César, ¿está bien? Al escuchar esta noticia, Doflamingo se rió y se puso de muy buen humor. Hace unos meses, llegó a un acuerdo de cooperación con Kaido, y el núcleo clave del mismo era César. Ah, ese tipo sigue siendo el mismo, ávido de dinero y lujuria, y lo único que quiere es superar a Vegapunk. Monet dijo con una sonrisa. Aún no se ha convertido en secretaria de César, pero ya ha hecho algunos contactos. ¿Es más que Vegapunk? Parece que César realmente no ha cambiado, sigue siendo tan ingenuo. Aunque no hubo ninguna burla explícita, todavía había un rastro de desdén en las palabras de Doflamingo. Incluso otros eran iguales. Vegapunk, el científico jefe de la Fuerza de Preparación Científica Naval, es conocido como el genio número uno del mundo. Se rumorea que tiene un nivel tecnológico 500 años por delante del mundo. La razón por la que Doflamingo valora a César es simplemente porque César domina el método de hacer frutas artificiales del diablo. Pero la fuente de este método es solo Bey. Una pequeña parte de la investigación a la que Pluspunk abandonó. Por lo tanto, Caesar quiere superar a Vegapunk, pero es solo una ilusión. Dober, hay otra noticia. Nuestro negocio en el Mar del Norte se ha visto gravemente afectado recientemente por Germa 66 y las pérdidas han sido un poco elevadas. Dijo Diamanti de la izquierda. Germa 66. Al escuchar esto, Doflamingo golpeó ligeramente la mesa y su sonrisa se desvaneció levemente. Germa 66, el famoso ejército malvado, incluso ha aparecido en los cómics y se ha extendido por las zonas marítimas. Este es un país que vive de barcos y no tiene territorio fijo. Es famosa por su barbarie, derramamiento de sangre y guerras. Por otro lado, Germa 66 es muy avanzado tecnológicamente y también se dedica a armas, contrabando y otros negocios. Como resultado, habrá conflictos y conflictos de intereses entre las dos partes. Sin embargo, B.I.I. es la base de operaciones de Germa 66 y su poder supera con creces al de la familia Don Quijote. Binsmoque Gaji, no es fácil tratar con ese tipo. Envía una orden para reunir fuerzas en B.I.I. y abstenerte de enfrentar a la familia Binsmoque de frente por el momento. Después de pensar un momento, Don Franco tomó una decisión. En términos generales, la familia Don Quijote es un poco más fuerte que la familia Binsmoque, pero por el bien de los pequeños intereses de B.I.I., no hay necesidad de romper entre sí. Crear problemas. Al final, ninguna de las partes saldrá beneficiada. Como hombre de negocios, Don Flamingo ve esto con claridad y conoce las ventajas y desventajas. Después de escuchar sus palabras, aunque todos los de abajo no estaban dispuestos a aceptarlo, nadie expresó una opinión diferente. La familia Binsmoque es un grupo de locos sin emociones y no tienen un territorio fijo. Si se enojan entre ellos, la familia Don Quijote tampoco se sentirá bien. El tiempo pasa lentamente. En lo alto del palacio, todos los miembros de la familia Don Quijote estaban discutiendo asuntos en el salón principal. Afuera, el cielo originalmente despejado de repente se cubrió con capas de nupes oscuras. El viento aulló como si una tormenta estuviera a punto de azotar Dres Rosa. Al mismo tiempo, al pie de la montaña, Leí Min y los otros tres admiraban las flores sin sentido y caminaban tranquilamente hacia las alturas del palacio. La situación está cambiando y parece que Dios se ha anticipado a lo que sucederá a continuación y me ha dado fuerzas de antemano. Levantó levemente las cejas y miró al cielo. Los truenos rara vez mostraban un atisbo de locura. Si haces esto, ten cuidado de que te caiga un rayo. Además, Robin respondió inexpresivamente. Auge. Hacer click. No sé si fue un accidente. Después de que Robin habló, un rayo cayó repentinamente del cielo y aterrizó directamente frente a Leí Min. Maldita sea. Los ojos de Leí Min se abrieron y se sorprendió. Luego miró a Robin con incredulidad, como si estuviera mirando a un dios. Debes haber abierto la boca antes, eres muy inteligente. Frunciendo los labios, Leí Min se mantuvo alejado de Robin con disgusto y se quejó en voz alta. Incluso King Fasant, que estaba paralizado, miró a Robin con sorpresa. Jaja, cuando alguien hace demasiadas cosas malas será castigado por el cielo. Robin se empujó el cabello que le caía hasta la frente detrás de las orejas y contraatacó sin cambiar su expresión. Se puede ver que su estado de ánimo aún no se ha recuperado por completo. Punto punto punto. Leí Min frunció los labios y dijo en secreto que los hombres buenos no pelean con las mujeres. Los tres no fueron ni demasiado rápidos ni demasiado lentos, y pronto llegaron al frente del palacio. ¿Quién? Este no es lugar para ti, sal de aquí rápido. Retírate rápidamente o mata sin piedad. La aparición de los tres Leí Min atrajo inmediatamente la atención de los guardias. Estas personas son las élites de la familia Don Quijote. Son muy vigilantes, no débiles en fuerza y tienen una rica experiencia en combate. No serán descuidados con las caras desconocidas. Buena vigilancia. Leí Min entrecerró los ojos y elogió con una leve sonrisa. Mientras hablaba, una pequeña luz roja brilló en sus pupilas. Zumbido. Hubo ondas en el aire. Varios guardias sintieron que sus cabezas estaban vacías y su vista se volvió negra antes de desmayarse. Robin y Kinsey se quedaron sin palabras. Después de limpiar a algunos soldados diversos, en realidad usaron su color de señor supremo y su aura dominante. Inexplicablemente, sintieron que Tunderc se estaba luciendo. Al segundo siguiente, realmente vi las caras de algunas personas que no quieren a Billian. Oye, es tan conveniente tener el color Bawang y la energía dominante que ni siquiera tienes que hacerlo tú mismo. Leí Min se puso las manos detrás de la espalda y levantó ligeramente la barbilla, pretendiendo ser un maestro solitario. Robin y Kinsey no dijeron nada, solo lo miraron en silencio. En menos de tres segundos, Leí Min se sintió avergonzado por todo el cuerpo. Efectivamente, su tipo de burla no es adecuada para la ruta del alarde. Ta ta ta. Antes de que Leí Min pudiera volver a convertirse en demonio, Doflamingo, quien notó su mirada dominante, salió rápidamente del pasillo. Lo primero que vio fue las expresiones de Leí Min y los demás se tensaron por un momento, luego mostraron un atisbo de sonrisa falsa y dijeron. Fufufufu, resultan ser el señor Leí Min y el general King Fasant. ¿Qué hacen? ¿Quieres hacer conmigo? Con una sonrisa en su rostro, el hermano Min en realidad estaba entrando en pánico. Por alguna razón, tenía malos presentimientos en su corazón. Es posible que King Fasant no tome medidas contra él y tampoco tomó en serio a Nico Robin. Solo Leí Min nunca ha estado callado desde que apareció. El león dorado y barba negra fueron asesinados por el uno tras otro. Y también era muy probable que Mon Lick moría muriera en manos de Leí Min. De esto se puede ver que Leí Min no es de ninguna manera una persona amable. Generación. Como una estrella del desastre, donde quiera que vaya, muere gente. Solo pensar en ello me adormece el cuero cabelludo. Si Leí Min supiera lo que estaba pensando Doflamingo, definitivamente lo agarraría del cuello y gritaría. No soy Conan, el dios de la muerte. King Fasant miró al hermano Min a la ligera y no dijo nada. Él solo era responsable de limpiar el lugar. Al verlo así, las cejas del hermano Min se arquearon y la incertidumbre en su corazón se volvió aún más siniestra. Dejó de sonreír y sus ojos detrás de sus gafas de sol se volvieron solemnes. Es seguro que la persona que vino aquí no es una buena persona. Al segundo siguiente, las palabras de Leí Min confirmaron su suposición. Lo siento, estoy aquí para matarte a golpes. El tono de Leí Min era muy tranquilo, con una sonrisa reconfortante. No parecía que estuviera aquí para matar gente en absoluto, solo como si estuviera saliendo a comprar comida. Robin. Punto 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 punto. Este tipo comenzó a tener una enfermedad mental nuevamente. ¿Está bromeando el señor Tunder? Si no recuerdo mal, no debería haberte ofendido, ¿verdad? Las cejas de Doflamingo latían y su cuerpo estaba tenso. En el momento en que Leí Min dijo que quería matarlo a golpes, su corazón se sintió asfixiado. Porque Leí Min tenía esta fuerza. Es cierto que no me has ofendido, pero alguien pagó un precio para pedirme que actuara y recibí un depósito, así que, naturalmente, no puedo romper mi promesa. Mirando al hermano Min con indiferencia, Leí Min negó levemente con la cabeza. Había admiración en sus ojos, pero también arrepentimiento y un poco de vergüenza. Admiraba su habilidad y habilidad, pero lamentaba estar a punto de ser asesinado. No se avergonzó de haber matado a su propio padre en aras de la gloria y la riqueza. No le resulta vergonzoso matar a su propio hermano. Cuando estaba viendo anime, alguien dijo que si alguien ha experimentado lo que ha experimentado el hermano Min, es posible que no sea mejor que él. Pero Leí Min siente que el hermano Min es una persona muy pura y su color natural es el negro. Desde el principio se quejó de que su padre le hacía perder su alto estatus. Para regresar a tierra santa de María Joa, mató a su padre con sus propias manos cuando era joven y le cortó la cabeza como regalo. Después de ser rechazado, sintió venganza. Para destruir el mundo, matar a Corazón se debió más a que Corazón le hizo perder el fruto de la operación y la posibilidad de la inmortalidad. Encubierto, esta puede ser la razón, pero no es suficiente para él matar a Corazón. La razón. Por lo tanto, el hermano Min es una persona egoísta, vive exclusivamente para sí mismo y los demás pueden ser sacrificados. No hay necesidad de limpiar a este tipo de persona, porque originalmente es negro. Leí Min no puede soportarlo en su corazón. No pude evitar compararme con el hermano Min. Era huérfano. No sabía quiénes eran sus padres. Lo enviaron a un campo de entrenamiento a la edad de 10 años y sobrevivió con dificultad. La mayor parte de su tiempo posterior lo dedicó a misiones. No sé cuántas veces estuvo en el campo de entrenamiento. Luchó para alejarse del borde de la muerte. Al principio, también se quejaba y odiaba a sus padres a quienes nunca había conocido, odiaba el campo de entrenamiento y odiaba al mundo. Pero después de más experiencias, se conectó, se dio cuenta y vivió como un niño. Vi, vivía como un pescado salado. Gracias a su experiencia, comprendió profundamente que no es el mundo el que determina a las personas, sino las personas quienes controlan su propio destino. Los que dicen eso, se quejan de esto y aquello, se buscan a sí mismos. Disculpar. Lo que el hermano Min perdió desde el principio hasta el final fue simplemente la elevada experiencia de vida que tuvo antes de dejar a Marigio con sus padres. El dolor que experimentó fue la mirada furiosa, las palabras frías y la intimidación que sufrió después de irse, lo que también indujo a su corazón oscuro. El primer paso. Lei y Min puede entenderlo y él haría lo mismo. Pero no puede entender que el hermano Min mató a su padre y mató a su hermano menor. Por eso, admira al hermano Min y es un poco descarado. Quizás, con él no esté relacionado con familiares, quién sabe. Los pensamientos de Tunder pasaron rápidamente por su mente y el tiempo real pasó en sólo unas pocas respiraciones. Después de escuchar sus palabras, el rostro del hermano Min siguió cambiando, enojado, reacio y, de repente, es muy complicado. En ese momento, otros miembros de la familia Don Quijote también se apresuraron. Pequeño señor. Liderados por Torrebo y Diamanti, los demás se reunieron rápidamente alrededor de Min-G y rodearon débilmente a los tres de Lei y Min. Al ver esto, Lei y Min simplemente lo miró con una leve sonrisa y no se lo tomó en serio. El número de personas, a su nivel, ha perdido su significado, a menos que sea asediado por hombres fuertes del mismo nivel. Do Flamingo frunció el ceño con fuerza, sólo asintió, luego miró a Lei y Min y dijo. Me pregunto si puedes decirme quién quiere comprar mi vida. También tengo curiosidad, ¿cuánto vale mi vida? Todavía puedes reírte. En voz alta en este momento, el hermano Min es digno de ser un héroe. Lei y Min reflexionó por un momento y no ocultó nada. Enseñó los dientes y dijo. Cuando mataste a corazón, debiste haber pensado que este día llegaría. Corazón. El hermano Min quedó atónito por un momento, un poco aturdido. Parecía que no había escuchado ese nombre en mucho tiempo. Parece que sólo aparece ocasionalmente en mi mente en plena noche. Incluso cuando murió, mantuvo una sonrisa en su rostro. Ese tipo y ese hombre cobarde tenían los mismos pensamientos amables, pero eran completamente diferentes a él. Como una puerta giratoria, innumerables imágenes aparecieron en la mente del hermano Min. Los anteriores a los diez años parecen no estar claros. Sus ojos se tambalearon por un momento, el hermano Min rápidamente volvió a sus sentidos y se rió. Fu 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 fu, resulta ser Luo, el niño que obtuvo los frutos de la operación y escapó. Parece que realmente tiene sentimientos profundos por corazón. Después de todos estos años, todavía quiere vengarse de mí. Luo, ese niño que era muy parecido a él cuando era niño, le dejó una impresión muy profunda. En ese momento, también planeaba dejar que la otra parte heredara el puesto de líder del ejército del corazón rojo. Ahora parece que la otra parte se ha convertido en una persona como corazón. Es realmente ridículo. ¿Por qué hay estos tipos estúpidos en este mundo basura? Susurró de repente el hermano Min, y su tono contenía emociones indescriptibles. Ira, burla, odio, envidia, celos. Quizás todos ellos. Incluso, el hermano Min no podía decirlo con claridad. Lo único que sabía era la ira ardiente en su corazón. Más vigoroso. Luo puede invitar a un ser como tú. Parece que debe haberte prometido la cirugía. El hermano Min de repente levantó la cabeza y miró a Lei Min con una media sonrisa. Esa operación era lo que siempre había soñado, una operación inmortal que pudiera hacer inmortales a las personas. Fue la operación definitiva que requirió la vida del usuario de la habilidad para realizarse. Dicho esto, mi vida es realmente valiosa, fu 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 fu. No esperaba que el hermano Min fuera un tipo de clase media, e incluso se compensaría a sí mismo. Lei Min maldijo, sin molestarse en explicar, y dijo casualmente. Tu vida es realmente muy valiosa. No es así. La capacidad de la fruta quirúrgica vale 5 mil millones de bailes, que no se pueden comprar. En este punto, Lei Min no tenía intención de seguir charlando. Dijo tanto por una pizca de agradecimiento. Te he dejado saber lo que necesitas saber y estoy seguro de que no te arrepentirás. Tan pronto como terminó de hablar, el aura de Lei Min explotó en vano. Se transformó de un pequeño gatito gentil en un tigre feroz en un instante. Zumbido. El aire se onduló y el aura dominante era como una marea, barriendo abrumadoramente en todas direcciones. Casi al mismo tiempo, Dober un destello de luz roja brilló en los ojos del hermano Lan Min, y también estalló con una aterradora energía dominante del color de un señor supremo. Auge. En un instante, dos auras dominantes violentas del color de un señor supremo chocaron entre sí sin ningún escrúpulo, haciendo un rugido asombroso. Arriba, había un denso negro. Las nupes se hicieron añicos en un instante y un rayo de sol se proyectó hacia abajo desde el agujero, luciendo extremadamente sagrado. Fue como el primer rayo de luz del mundo, iluminando toda osculidad. Con tundérido flamingo en el centro, dos auras dominantes del color del señor supremo impactan furiosamente. En un radio de varios cientos de metros, el vacío fue comprimido, deformado y retorcido continuamente. En la tierra, aparecieron grietas en vano y luego se extendieron rápidamente en todas direcciones como telas de araña. Durante un tiempo, todos los que los rodeaban estuvieron bajo el impacto del aterrador impulso. Sus cuerpos se balanceaban de un lado a otro y sus pies eran inestables. Los débiles incluso se desmayaron directamente. Detrás de Lei Ming, Quincy todavía tenía una expresión fría y no se vio afectado en absoluto. Robin también permaneció despierto bajo la protección de Lei Ming. Y por otro lado, alrededor del hermano Ming, han caído la mayoría de los cuadros y élites de la familia Don Quijote. Solo quedan unas pocas personas que todavía aprietan los dientes y persisten. Al ver esto, el corazón de Lei Ming se conmovió y la luz roja en sus ojos se hizo más profunda nuevamente. El zumbido en sus ojos se hizo más profundo de nuevo. El vacío era turbulento, y la fuerza dominante del color del señor supremo del trueno de repente se fortaleció, destruyendo violentamente la fuerza dominante del color del señor supremo de Ming. De repente, el creciente impulso se desató locamente, cubriendo todo el terreno elevado del palacio. La familia Don Quijote se mantuvo firme. Varios cuadros cayeron uno tras otro, y finalmente solo quedaron Pica, Torébol y Diamanti. Pero todos sudaban profusamente, estaban aturdidos y podían desmayarse en cualquier momento. Afortunadamente, el aura dominante de Xi Lei Ming se disipó repentinamente, permitiéndoles dar un suspiro de alivio, como una persona ahogada que regresa a la orilla. Incluso Doflamingo tenía mucho sudor frío en la frente y se sentía extremadamente estresado. Pero cuando miró por el rabillo del ojo, barriendo, cuando vi un cuerpo pequeño en el suelo, mi corazón de repente latió con fuerza y mi rostro estaba tan sombrío que casi podía derramar lágrimas. Azúcar granulada, ahora estoy en problemas, pero ya no puedo preocuparme más por eso. Mi mente estaba acelerada y el hermano Ming no tuvo tiempo para pensar demasiado. En comparación con la conspiración expuesta, su mayor crisis aún provino del trueno frente a él. Si no podía sobrevivir al trueno, si la conspiración quedaba expuesta o no, no tendría nada que ver con él. Sí que pasa si sobrevive y queda expuesto. Con este pensamiento, el hermano Ming giró su mano derecha hacia el cielo y voló montaña abajo rápidamente. En un intento de entrar a la ciudad, utilizó a muchos civiles como escudos, conteniendo así a Lei Ming sin atreverse a actuar precipitadamente. Es solo que desafortunadamente, la velocidad del trueno superó con crece su imaginación. Es una buena idea, pero es demasiado lenta. Con un silbido, el cuerpo de Lei Ming desapareció instantáneamente, dejando imágenes residuales en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente al hermano Ming, bloqueándole el camino. Significar. Hasta entonces, las palabras de Robin salieron a la luz. Con su coeficiente intelectual, no fue difícil pensar en el propósito del movimiento del hermano Ming. Al mismo tiempo, en cada rincón de las calles y callejones de Dres Rosa, el cielo rugió. Pero, aquellos que perdieron a sus familiares, amantes y amigos también recuperaron sus recuerdos en un instante. Se reveló la conspiración que la familia Don Quijote había ocultado durante varios años. Este momento quedó completamente expuesto. En un momento, toda Dres Rosa se volvió loca. ¿Éxito? ¿Éxito? Ese hombre no me mintió. La conspiración de la familia Don Quijote quedó al descubierto y todos se recuperaron. De pie en lo alto del edificio, mirando los cambios en Dres Rosa, los ojos de Violet estaban muy abiertos, un poco aturdidos y un poco apagados. Luego llegó el éxtasis y las lágrimas no paraban de fluir. Con emoción, Violet activó su habilidad Staring Fruit y miró hacia las alturas del palacio. Vagamente pareció ver dos figuras una frente a la otra. Punto punto punto. Las comisuras de la boca de Doflamingo se torcieron, su rostro se veía feo y miró con tristeza el trueno que bloqueaba el frente. Inesperadamente, la reacción de Lei Ming fue muy rápida. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar demasiado, porque Lei Ming ya lo había atacado. Estallido. Acompañado por el estallido sónico ensordecedor, Lei Ming balanceó su cuerpo, cruzó varios metros en un solo paso y apareció frente al hermano Ming. Simplemente levantó su puño derecho y lo lanzó con energía armada dominante. Parece normal, pero contiene suficiente poder como para hacer que el mundo colapse. Auge. El aire rugió, y antes de que llegara el puñetazo, ya había llegado el viento feroz del puñetazo. En este momento, el tiempo pareció ralentizarse y el puño se agrandó gradualmente en los ojos de Doflamingo, cayendo directamente hacia su cabeza. En el momento crítico, de repente movió su cuerpo decenas de centímetros hacia la izquierda para evitar ser golpeado en la cabeza con un puñetazo. Pero en la mejilla derecha había una herida desgarrada por el viento del puño. Rebota la línea. Casi al mismo tiempo, cinco hilos de seda salieron volando de la mano derecha del hermano Ming y se dispararon hacia el corazón, las cejas, la garganta y otras partes vitales de Lei Ming. Estos cinco hilos eran casi invisibles y parecían delgados, pero en realidad eran extremadamente afilados, lo suficiente como para cortar oro y plata. Es solo pan comido perforar el cuerpo humano. También es muy reservado y difícil de detectar. Es un buen medio para atacar y matar. Oh, la calidad de este hilo es buena, puedes ganar una fortuna vendiéndolo, porque comercias con armas. La mano derecha de Lei Ming se extendió como un rayo y cinco líneas finas quedaron pellizcadas en su mano. Brillaban con una luz fría al sol y eran más afilados que la hoja de un cuchillo. Sin embargo, la palma de Lei Ming estaba envuelta con energía armada dominante, por lo que no había necesidad de preocuparse en absoluto. Punto punto punto. Al escuchar las palabras de Lei Ming, Doflamingo se quedó sin palabras. Si pudiera hacer una fortuna vendiendo hilos, lo habría hecho hace mucho tiempo. No, él es del linaje del dragón celestial, ¿cómo pudo hacer algo tan humilde personalmente? A menos que sea realmente rentable, oh 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 oh. Sonó el sonido de una ruptura en el aire y el hermano Ming continuó atacando. Agitó las manos, pateó los pies uno tras otro y lanzó decenas de ataques mientras respiraba. Al mismo tiempo, el cuerpo siguió retrocediendo, tratando de distanciarse de Lei Ming. Su método de ataque se centra más en ataques de largo alcance. Si se acerca, es incomparable contra monstruos como Tunder. Inumerables rayos de luz brillaron en sus ojos, Lei Ming arqueó ligeramente las cejas y una sonrisa juguetona apareció en la comisura de su boca. Al segundo siguiente, su puño izquierdo se encendió con un cepillo. Golpe de fuego. Zumbido. Cuando Lei Ming golpeó con su puño izquierdo, una onda de choque de llamas se disparó instantáneamente, encendiendo todas las líneas de ataque del hermano Ming. En un solo suspiro, todos fueron quemados. Para hacer frente al ataque del hermano Ming, Lei Ming tenía muchos métodos, pero el último es simple, simplemente ataca con fuego. La capacidad de quemar fruta. El ataque fue fácilmente desbaratado. La expresión del hermano Ming cambió repentinamente y su cerebro daba vueltas rápidamente, pensando en un plan para lidiar con el trueno. La habilidad Burning Fruit tenía mucha restricción en su habilidad Treat Fruit, pero cuando estaba en manos de Ace, no le importaba. Sin embargo, en manos de Lei Ming, el poder es muy diferente, lo que le da miedo. Problema. No puedes huir. No puedes pelear. Renuente, indefenso, impotente, suplicando clemencia. Lei Ming está decidido a matar y no puede luchar en absoluto. Imposible. No importa lo que estuviera pensando el hermano Ming, Lei Ming no esperaría a que atacara. Después de lanzar un puño de fuego, siguió con un puñetazo. Esta vez, usó la habilidad de la fruta de choque. Auge. Hubo un sonido ahogado en el vacío. Todo el terreno elevado del palacio tembló violentamente. A los ojos de King Fasant, Robin y otros, el cielo se abrió repentinamente e innumerables grietas aterradoras se apiñaron densamente, como si un espejo se rompiera. Si no fuera por el control del trueno, que apuntaba principalmente al poder en el aire, me temo que todo el palacio y el terreno elevado serían destruidos por este golpe. Con un solo golpe, se provoca una visión tan aterradora. Se puede imaginar el poder del golpe de Lei Ming. Y Ming-He, que está envuelto en el rango de ataque, lo siente más claramente que nadie. Enorme línea blanca. Muro de telaraña. El centro de sus cejas latió y el fuerte aliento de la muerte golpeó su corazón. Ming-He no dudó en activar el despertar de la fruta. A unos pocos cientos de metros, todos los objetos fueron asimilados por la habilidad de Treadfruit. Inumerables líneas se levantaron del suelo y convergieron en Ming-He. Respirando de repente, se entrelazaron en un océano blanco. Bum bum bum. Las enormes olas blancas chocaron con las majestuosas ondas de choque, haciendo un ruido ensordecedor en un instante. Después de un punto muerto de menos de un segundo, aparecieron enormes olas blancas. La grieta explotó inmediatamente y se hizo pedazos. La onda de choque restante continuó sin cesar y se dirigió directamente hacia el hermano Ming. La velocidad era tan rápida que no pudo evitarla. En sólo un momento, todo lo que tenía delante se rompió. La defensa cayó sobre su boca viciosa, derribándolo. Maricón. Estaba en el aire y el hermano Ming no pudo evitar escupir una bocanada de sangre. Su rostro estaba pálido y parecía muy avergonzado. Pequeño señor. Dober. Jacobo. Al ver esta escena, los rostros de los tres Torrebol cambiaron salvajemente. No pudieron evitar gritar y luego quisieron acercarse y ayudar. Sin embargo, había alguien que era más rápido que ellos. Lo siento, deberías mirar desde aquí, su batalla no es algo en lo que puedas participar. Sonó una voz perezosa y fría, y Aoki Feasant, exudrando aire frío, se detuvo frente a los tres de Torrebol. Por un momento, los tres no se atrevieron a actuar precipitadamente. Maldita sea, es un Faizana full. ¿Qué debo hacer? La situación del joven maestro no parece ser muy buena. Después de todo, ¿es ese hombre? Maldita sea, ¿por qué está pasando esto? Es todo lúo, ese mocoso. Si lo hubiera sabido antes, no debería haberlo salvado ni dejado escapar. Reticentes, enojados y temerosos, los rostros de los tres Torrebol seguían cambiando y rugían en voz baja, pero parecían pálidos y débiles. Frente al Faizan King de nivel general, no se atrevieron ni siquiera a moverse. Después de pasar muchos años en el mar, sabían profundamente lo aterrador que era el hombre frente a ellos y que podía matarlos a los tres al instante. Por lo tanto, los tres de Torrebol transfirieron toda su ira y odio a Lúo. Si no fuera por Lúo, la escena de hoy no habría sucedido y la I, Min y Quincy no habrían aparecido en Dressrosa. Se acabó. La base que construyeron con arduo trabajo durante muchos años está completamente terminada. Una vez que Min-G muera, todo desaparecerá. Pensando en esto, los tres de Torrebol se miraron en silencio, todos vieron los pensamientos de los demás y sus ojos poco a poco se volvieron determinados. Si el hermano Min está realmente muerto, entonces sus vidas no tendrán sentido. Después de muchos años de llevarse bien, los tres tuvieron un entendimiento tácito y casi al mismo tiempo, los tres tomaron medidas y lanzaron un feroz ataque contra Aukiji. Como cuadros superiores de la familia Don Quijote, los tres no eran débiles en fuerza y todos eran capaces, lo suficientemente comparables a un vicealmirante de la marina. Entre ellos, Torrebol tiene la habilidad de la fruta pegajosa, Pika tiene la habilidad de la fruta con hueso y Diamante tiene la habilidad de la fruta voladora. Los tres unieron fuerzas para atacar y el impulso fue muy poderoso. El suelo ondulaba y flotaba, innumerables balas de cañón pegajosas cubrieron el cielo y enormes lanzas de piedra perforaron el suelo. Normalmente, ante esta ola de ataques, serían abrumados en un instante. Sin embargo, los tres Torrebol atacaron a Aoki Feasant. Solo se vio a Ozu Feasant. Levantó la cabeza y no pudo ver claramente la expresión detrás de sus gafas, ni pudo ver ningún movimiento. En solo un momento, con él como centro, el hielo que congeló su corazón se extendió rápidamente en todas direcciones. El suelo estaba congelado y las balas de cañón pegajosas de arriba estaban congeladas en el hielo, la lanza de piedra también estaba congelada en el hielo. Esta área parecía ser el dominio privado de Aoki Feasant, y él era el maestro de la escarcha. Con un destello de sombra, Aoki Feasant desapareció repentinamente, y cuando reapareció, ya estaba en el remolque, Rebol estaba detrás de ellos tres. Sintiendo algo inusual detrás de ellos, los tres giraron la cabeza para mirar al mismo tiempo. Al momento siguiente, hielo frío se elevó de los pies de los tres, cubriéndolos a una velocidad visible a simple vista. La luz fría brilló y las tres estatuas, esculturas de hielo humanoides recién lanzadas. Por otro lado, el hermano Ming hizo todo lo posible por usar el poder de la fruta y lo para reparar rápidamente los órganos internos rotos del cuerpo. Después de recibir un golpe impactante de Lei Ming, sus heridas fueron mucho más graves de lo que parecían, principalmente lesiones internas. El uso de Shock Fruit por parte de Lei Ming se ha vuelto diferente del de Barba Blanca, volviéndose más refinado y sutil. Barba Blanca tiene una personalidad audaz y una amplia gama de movimientos. Thunder, por el contrario, persigue la delicadeza y la precisión. Su golpe vibratorio puede convertir los órganos internos de una persona en polvo con un solo golpe, pero no quedará rastro de él en el exterior. Golpear una montaña puede convertir silenciosamente toda la montaña en polvo. Por lo tanto, incluso un solo golpe desde el aire causaría un daño enorme al hermano Ming. Todo parece haber pasado mucho tiempo, pero de hecho, solo duró menos de medio minuto desde el momento en que el hermano Ming quiso huir. Si el ataque falla, el trueno, naturalmente, no se detendrá, simplemente siéntese y observe al hermano Ming curar sus heridas. Levanta tu mano derecha en vano para liberar el poder de Piao Piao Fruit. Las fluctuaciones invisibles envolvieron instantáneamente miles de metros de radio, el mundo quedó desolado e innumerables gravas volaron y rápidamente se condensaron en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, se formó una colina de decenas de metros de altura y, bajo el control del trueno, reprimió a Ming G. Marca del león. El poder de la fruta Piao Piao proviene del león dorado. Para conmemorarlo, Lei Ming llamó a este movimiento sello del león. Auge. Una pesada colina cayó del cielo, apretando el aire y provocando un fuerte rugido. Tenía un radio de decenas de metros y todos podían verlo. Envuelto en... El hermano Ming ni siquiera reaccionó. La parte superior de su cabeza quedó envuelta en una sombra negra, y luego su rostro cambió locamente. ¿Qué diablos es esto algo que hacen los humanos? Una montaña puede ser derribada. Él no es el viejo pervertido como capitán puede volar ocho montañas con sus propias manos. Dieciséis. Dios mata. Con ojos extremadamente solemnes, el hermano Ming utilizó directamente su movimiento asesino. Dieciséis enormes lanzas emergieron del suelo y atacaron hacia arriba. Bum, 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 bum. Uno desciende del cielo, el otro sube desde abajo. Los dos lados chocaron y un gran rugido estalló instantáneamente. Después de dieciséis colisiones consecutivas, la colina se hizo añicos con éxito. Al ver esta escena, la expresión del hermano Ming se relajó inconscientemente, el sudor goteó de su frente y su respiración se aceleró. Pero al segundo siguiente, sus ojos se abrieron de nuevo. Vi que la colina destrozada por él se condensó nuevamente bajo el control del trueno, y luego continué presionándolo. Cansado. No hay forma de luchar. Puede romperlo una, dos o incluso tres veces, pero no más. El hermano Ming no cree que su consumo de energía física sea mayor que el de Lei Ming. En otras palabras, puedo sobrevivir hasta ese momento. Callejón sin salida, sin solución. Furofurazur. Por un momento, una risa triste, enojada y agraviada salió de la boca del hermano Ming. Guay. En ese momento, un largo rugido llegó desde la distancia. Entonces, un enorme dragón azul atravesó las nubes y apareció ante la vista de Lei Ming y otros. Tenía una larga barba colgando, dientes y garras, y parecía extremadamente poderoso. También había compañeros a su alrededor. Con truenos y relámpagos, parece sagrado e inviolable. Kaido. Señor Kaido. Kaido de todas las bestias. ¿Por qué está este tipo aquí? ¿Está buscando un lugar para presumir? Al mirar al dragón azul en las nubes, Lei Ming arqueó ligeramente las cejas, sintiéndose un poco infeliz. En toda la isla Dressrosa, aparte de Aokiji y Ming-He, él era el único que sabía que se trataba de la forma bestial de Kaido. Es solo que él era el único que sabía que se trataba de la forma bestial de Kaido. Kaido hizo una aparición tan destacada que atrajo la atención de todos. ¿No es esto robarle el protagonismo a su trueno? La vida se trata de fingir y esto no debe tolerarse. Arma que mata dragones. Lei Ming gritó en voz baja y de repente apareció una lanza oscura en su mano derecha. La punta de la lanza tenía forma de espiral, como un círculo de misteriosas runas. Luego, dio un paso adelante con el pie izquierdo, se inclinó hacia atrás por la cintura y utilizó una postura estándar de jabalina. Arrojó violentamente la lanza negra. Vaya. Vi un rayo negro atravesar el vacío y, a una velocidad imperceptible a simple vista, instantáneamente apuñaló el abdomen del dragón azul. Puñalada. Con el sonido ahogado de la espada entrando en la carne, la lanza directamente. Las escamas del dragón se abrieron y unos 50 centímetros perforaron el cuerpo del dragón. De repente, gotas de sangre de dragón cayeron por la lanza. Como el magma, derritió el suelo para crear hoyos que exudaban un calor abrasador. Temperatura alta. ¿Eh? ¿Quién es? No fue hasta ese momento que Kaido reaccionó. Sintió el dolor en su abdomen y de repente dejó escapar un rugido impactante. Aunque fue solo una pequeña herida para él, pero alguien lo lastimó, no pudo soportarlo. Fen Kongu, Jung del dragón. Cuando Kaido se enfureció, el color del cielo y la tierra cambió en un instante. Inumerables nupes negras se reunieron desde todas direcciones, cubriendo toda la isla. El cielo estaba oscuro y la tierra estaba oscura. Debajo de la tenue cortina negra, el viento aullaba, un dragón gigante bailaba salvajemente entre las nupes y los relámpagos circundantes. Hubo truenos. Esta escena era como el fin del mundo, y los dioses estaban a punto de enviar un castigo divino. En este momento, innumerables personas estaban tan sorprendidas que sus ojos se abrieron, temblaban y no se atrevían a hablar. ¿Ese tipo realmente lastimó a Kaido de un solo golpe? La situación cambió muy rápido. El hermano Ming pensó que iba a morir en manos de Lei Ming, pero no esperaba que apareciera Kaido. Pero antes de que pudiera regocijarse, Lei Ming le disparó a Kaido desde el aire. Estaba encantado, consternado, sorprendido y asustado. Todo tipo de cambios en las emociones hicieron que el rostro del hermano Ming fuera extremadamente feo. En términos de fuerza, todo se debía a que no era tan fuerte como los demás, de lo contrario. ¿Te has vuelto más fuerte otra vez o siempre has sido así de fuerte? Por otro lado, Aokiji apartó sus ojos de Kaido y miró profundamente a Lei Ming, lleno de curiosidad en su corazón. La fuerza de Lei Ming siempre ha sido como mirar flores en la niebla, incapaz de ver con claridad. ¿Qué tan fuerte es la defensa de Kaido? Fuerte, sabía muy bien que era invulnerable a las espadas, invulnerable al agua y al fuego, y que era simplemente inhumano. Sin embargo, el disparo exploratorio de Lei Ming, a miles de metros de distancia, en realidad hirió a Kaido. Fue simplemente increíble. Estaba ubicado al lado de Aokiji. Robin también pareció sorprendido y miró solemnemente hacia arriba. ¿Existen realmente criaturas como dragones en este mundo? Como arqueólogo del departamento de Historia, Robin veía a menudo descripciones de criaturas como dragones en los libros. Pero esta fue la primera vez que lo vio con sus propios ojos. El enorme cuerpo y la presión abrumadora la excitaron mucho. Conmocionado. Sin embargo, volvió a sus sentidos tan pronto como se disparó el disparo de Lei Ming. Después de todo, el dragón de los mitos y leyendas es sólo una criatura poderosa, no un dios invencible. Había nubes oscuras, truenos y relámpagos. El enorme cuerpo de dragón de Kaido serpenteó a través de las nubes, su feroz cabeza de dragón miró hacia abajo y finalmente se fijó en Tundérido Flamingo. En cuanto a King Fasant, simplemente lo ignoró y ni siquiera vio quién era. ¿Eres tú, Lei Ming, desafíame a un duelo? De repente, Kaido habló y la fuerte voz resonó por todo el cielo y la tierra. Parecía muy sorprendido y emocionado. Salió esta vez sólo para buscar a Tundér. No esperaba llegar borracho a Dressrosa y encontrarse con él por casualidad. Debo decir que este es el destino. Lei Ming. Entumecido, loco. Es un desafío uno a uno. ¿Por qué estás tan emocionada? Los que no saben lo que creen que está pasando. Sin embargo, al mirar el enorme cuerpo de dragón de Kaido, Lei Ming también estaba un poco emocionado. Aunque es algo diferente del dragón que imaginó, es sólo un dragón, pero aún es lo suficientemente poderoso como para ser extraordinario. Ja 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 ja, espérame, Kaido, yo me ocuparé de las pequeñas cosas primero. Mirando hacia el cielo y riendo, los ojos de Lei Ming miraron al hermano Ming. Era hora de acabar con la otra parte. Cuando sus ojos lo miraban fijamente, el corazón del hermano Ming de repente latió salvajemente y su sangre parecía estar estancada. Ya entendió lo que estaba pensando. Entonces, señor Kaido, sálvame. Mientras gritaba pidiendo ayuda a Kaido, el hermano Ming activó su habilidad y voló hacia Kaido. Sin embargo, ¿cómo pudo Lei Ming dejarlo escapar? Al igual que cuando Barba Blanca apareció de repente detrás de Akainu, la escena clásica volvió a ocurrir. El cuerpo de Lei Ming temblaba. Apareció directamente encima del hermano Ming. Bajo la expresión asustada de este último, el poder de la fruta Zenzhen explotó y su puño derecho fue golpeado. Estallido. El puñetazo salió como un dragón, tan rápido que el hermano Ming no pudo evitarlo en absoluto y fue golpeado directamente por el puñetazo. Entonces, toda la persona era como una bala de cañón, golpeando el suelo directamente y formando un gran cráter. Antes de que pudiera reaccionar, el rostro atronador se dilató una vez más en sus pupilas. Lo que siguió fue un puño. Soplo. Despedida. Finalmente, el hermano Ming pareció escuchar a Lei Ming decir cuatro palabras, su cabeza explotó como una sandía y perdió todo el conocimiento en un instante. En el último momento, le pareció ver una cara sonriente, luego se convirtió en dos y luego en tres. Zan. Un hombre de mediana edad, una hermosa joven y un niño. Parecían saludarlo, con suaves sonrisas en sus rostros, como si lo hubieran estado esperando. Resultó que lo que recordaba más profundamente en su corazón siempre había sido son ellos. Doflamingo está muerto. El hombre que intentó destruir el mundo finalmente no logró realizar su ambición. Hay innumerables personas como él en este mar. Nadie sabe si serán los siguientes. Tic, tic, de repente, una gota de lluvia cayó del cielo, pareciendo despedir a alguien. Trueno. Un rugido vino del cielo. El movimiento atronador fue tan rápido que se necesitaron menos de tres respiraciones para matar a Minghe. Solo entonces reaccionó Kaido. Doflamingo está muerto, ¿no significa eso que su fruta diabólica artificial ha perdido su origen? ¿No significa eso que su ejército de bestias también se ha convertido en una fantasía? Cuando piensa en no ser el director del zoológico, la ira de Kaido ya no puede ser reprimida. Rugido. De hecho mataste a Jack, ah, ah. El rugido resonó en todo el mundo, la boca de Kaido Long se abrió de par en par y una brillante bola de fuego se condensó rápidamente. Incluso a cientos de metros de distancia, todavía se puede sentir el calor espeso y el poder aterrador que contiene. Caminar. Aofa Sand sacó al aturdido Robin y rápidamente se fue volando. Kaido estaba loco. Se estaba preparando para destruir directamente las alturas del palacio. Din, felicitaciones al anfitrión por tocar el cadáver de Doflamingo y adquirir la habilidad de la fruta hilo y la mirada dominante del rey. Din, felicitaciones al anfitrión por tocar el cadáver de Pika y obtener la habilidad de fruta de hueso. Din, felicitaciones al anfitrión por tocar el cadáver de Diamanti y obtener la habilidad de volar frutas. Después de tocar el hermano Min en su cuerpo, Leimin se hizo cargo fácilmente de los tres Toreballs que estaban en el estado de escultura de hielo. Sin embargo, no le gustaba la capacidad de las frutas pegajosas. Inmediatamente después, Leimin levantó lentamente la cabeza. ¿Aliento caliente? Se siente muy inferior al legendario aliento del dragón. Sacudiendo la cabeza y suspirando, se sintió un poco decepcionado. La ilusión de los mitos y leyendas quedó destrozada. Si peleas, simplemente pelea. Escupir no es un buen hábito. Quejándose, Leimin voló y voló hacia Kaido rápidamente. Al mismo tiempo, su puño derecho comenzó a acumular poder, cubriéndolo con una espesa energía temblorosa. Si quieres desafiarte a ti mismo, pruébalo, Kaido. Con un fuerte grito, Leimin golpeó con su puño derecho. ¡Auge! El aire explotó y una onda de choque blanca salió disparada del puño de Leimin, apuntando directamente a la cabeza de Kaido. La luz brillante atravesó la oscuridad, iluminando todas las direcciones. Todos en Dres Rosa pudieron ver la onda expansiva. Los ojos de Kaidolon estaban de color rojo escarlata y su aliento caliente acababa de terminar de acumularse, y de repente lo abrió y lo escupió. Zumbido. Con un zumbido, una gran bola naranja. La bola de fuego, con largas llamas de cola, estalló. En ese momento, toda Dres Rosa estaba en silencio y todos estaban prestando atención a la batalla en el cielo. ¡Auge! Bajo la atención de todos, las ondas de choque blancas y las ondas de choque de llamas chocaron ferozmente, como dos asteroides chocando, produciendo un rugido ensordecedor. Al momento siguiente, las consecuencias de la energía violenta fueron como un tifón de categoría 18, con ola tras ola surgiendo en todas direcciones. Las nupes oscuras se dispersaron directamente. Volvió a salir el sol cálido y brillante. En la Tierra, ondas de energía se extendieron, dejando innumerables grietas entrecruzadas. En la zona del mar circundante también se desencadenaron enormes olas de decenas de metros de altura que continuaron impactando en la distancia. Sobre el cielo, Leimin y Kaido fueron derribados a cierta distancia y no sufrieron ningún daño. Pero entonces, Leimin se convirtió en una luz dorada y, en un abrir y cerrar de ojos, golpeó la cabeza del dragón de Kaido. Aunque la forma de dragón de Kaido era muy dominante, su reacción fue. La velocidad no parecía ser muy buena y no reaccionó en absoluto. El siguiente segundo. ¡Bang! Un puño envuelto en luz blanca aterrizó directamente sobre la cabeza del dragón, emitiendo un sonido ahogado. La violenta fuerza de conmoción siguió al puño atronador, uno tras otro. Invadió el cerebro de Kaido. En un abrir y cerrar de ojos, Kaido sintió que le temblaban los ojos y su cabeza pareció explotar. Para lidiar con un guerrero vestido de pura carne como él, el poder de la vibración era más efectivo que cualquier otro medio. Penetró directamente a través del cuerpo. Superficie, causando daño al interior del cuerpo. Rugido. Al darse cuenta de que la forma de su cuerpo no era adecuada para un duelo con Leimin, el cuerpo de Kaido se encogió rápidamente y finalmente se convirtió en una forma humanoide, cayendo al suelo. Leimin permaneció en silencio en el vacío, mirando a Kaido. Los dos se miraron y la energía invisible. La escena quedó envuelta y la atmósfera parecía muy deprimente. En ese momento, una voz fría de repente insertó. ¿Cuál es tu propósito aquí, Kaido? Shua. La sombra se solidificó, revelando la figura de King Fasant. ¿Eres tú, King Fasant? Kaido, que originalmente estaba preparado para continuar peleando con Leimin, de repente parecía un poco más serio después de ver a Ao Min. No es que Ao Fasant sea más fuerte que Leimin, sino que debido a que hay un Ao Min extra, siente que no es adecuado seguir luchando. No es estúpido. Sabe que enfrentarse a Leimin al mismo tiempo no le reportará ningún favor, por lo que no buscará abuso. Especialmente Leimin, cuyos métodos de ataque son muy extraños y su velocidad es extremadamente rápida. Cuando uno a uno, siente extremadamente la presión. Junto con las palabras de Aokiji, no hay garantía de que realmente tenga éxito en el suicidio. Vete, Kaido, no deberías estar aquí. Mirando a Kaido, Aokiji dijo con voz profunda. Do Flamingo está muerto, pero eso no significa que el asunto haya terminado. Habrá muchos problemas en el futuro y no quiere que Kaido se involucre en este momento. En ese caso, no está en línea con él. Plan. Ahora no es el momento de liquidar a Kaido. Leimin miró a Aokiji, entrecerró los ojos ligeramente, pero no habló. No es fácil retener a Kaido. Espera hasta que sea más fuerte. Puedes hacerlo más grande, pero no hay necesidad de apresurarte. Leimin, si matas a Tianyaksa, definitivamente volveré contigo. Ignorando a Aokiji, Kaido miró duramente a Leimin, dijo palabras duras y luego se convirtió en un dragón y se fue volando de nuevo. Jaja, te esperaré, Kaido. Cero. Abajo, una risa atronadora sonó de alegría. Se puso ventoso. El mar, que llevaba un tiempo en calma, volvió a llenarse de nuevas olas. Una tormenta sopló desde Dresrosa al Nuevo Mundo, al Cuartel General de la Marina, a Tierra Santa María Joa y al mundo entero. El iniciador esta vez sigue siendo el rebelde Tunder. Este nombre está activo en los periódicos desde hace unos meses, y parece que cada vez que aparece sucede algo grande. Además, mucha gente ha descubierto algo extraño. Donde quiera que vaya el trueno, la gente muere. Desde entonces, Leimin volvió a tener otro título. Trueno muerte. T. Más temerosos que los rebeldes. Tierra Santa, María Ejioia. Para demostrar su estatus superior y evitar que se repitan crisis como las de hace décadas. Los dragones celestiales, que son descendientes del dios, trasladaron su base de operaciones al continente de Tierra Roja a miles de metros de altura. Al mismo tiempo, también se estableció aquí la sede del gobierno mundial. En este momento, la ciudad de Pangú se encuentra entre los poderes. El ambiente en la habitación era un poco aburrido. Los cinco ancianos estaban de pie o sentados en el sofá, el alféizar de la ventana y los taburetes. ¿Qué opinas de Trueno? De repente, el anciano con perilla habló primero para romper el punto muerto. Luego, las otras cuatro personas también hablaron una tras otra. La fuerza de Leimin ha superado nuestras expectativas. Si continuamos dejándola pasar, puede tener grandes consecuencias. Sí, mi opinión es matarlo y no dejarlo crecer. De lo contrario, ¿quién sabe en qué clase de monstruo se convertirá? Así es el mar. Cada pocos años, siempre surgirá una nueva llama, y lo que tenemos que hacer es apagar esta llama. Nico Robin también está con Tunder. No sé si su propósito es el mismo que el de Roger, pero parece que no tiene intención de seguir el texto histórico. Pero pase lo que pase, es una gran amenaza y debe ser eliminado. Ustedes cuatro no dijeron nada y sus actitudes eran básicamente las mismas. Eliminar a Leimin. Los cinco han controlado el gobierno mundial durante muchos años y nunca permitirán que aparezca ninguna existencia fuera de su control. El señor Im se despertará pronto. ¿Debería este asunto esperar a que el señor Im decida? Seguía siendo el anciano de la perilla quien hablaba. Después de hablar, los otros cuatro guardaron silencio por un momento antes de expresar sus opiniones. En este caso, enviemos a alguien para que se comunique con Kim Fesant primero para ver cuál es su actitud ahora. También está la Armada, instando al perdedor a Caíno a resolver el asunto de Dressrosa lo antes posible. De lo contrario, también tendrá un impacto negativo en la conferencia mundial un año después. También es necesario apaciguar a la basura en la ciudad y decirles que traten de no hacerse a la mar en el futuro cercano. De lo contrario, si encuentran un trueno, ese tipo no será misericordioso. Aumente la recompensa de Leimin. Su amenaza actual es mayor que la de Caído y otros, solo superada por ese hombre. Entonces decide así. Nadie sabe que cinco seres en la cima del poder mundial pueden afectar la dirección del mundo con solo unas pocas palabras. A veces, cuando trabajan duro, las palabras o acciones casuales de algunas personas pueden cambiar la dirección del mundo. Y el humo desapareció. El estatus determina el patrón y la fuerza determina el estatus. Las reglas siempre se han utilizado para restringir a los débiles. Nuevo mundo, una determinada zona marítima. Estación de los piratas del corazón. ¿Ese tipo realmente mató a Dober? Al mirar las noticias en el último número del periódico, las manos de Luho no pudieron evitar temblar, sus ojos estaban llenos de incredulidad y ni siquiera se dio cuenta de que sus uñas se clavaban en su carne. Durante este periodo de tiempo, Luho no puso completamente sus esperanzas en Leimin. No hace mucho, fue reconocido y se convirtió en un nuevo miembro del Shichibukai. En este momento, al ver la noticia de que Leimin mató a Doflamingo, Luho no pudo evitar tener la ilusión de estar en un sueño. Después de trabajar duro durante tanto tiempo, de repente sin un objetivo por el que luchar, la sensación de vacío es difícil de describir con palabras. Cora. Aturdido, una cara sonriente pareció aparecer frente a los ojos de Luho, le hizo un gesto de asentimiento y luego desapareció. Uf, parece que la mitad de la recompensa que le prometía ese tipo aún no se ha completado. Cuando volvió a sus sentidos y pensó en algunos malos recuerdos, las comisuras de los ojos de Luho no pudieron evitar temblar y en secreto maldijo loco en su corazón. ¿Quieres huir? A diferencia de Luho, que estaba deprimido, Leimin estaba de muy buen humor ahora. Los cuadros y élites de Min-G incluyen muchos usuarios de la fruta del diablo, lo que le permite cosechar muchas habilidades nuevas. Entre ellos, los más prácticos incluyen Childlike Fruit, Weapon Fruit y Snowbeard Fruit. Los dos últimos están bien, pero el primero puede considerarse un arma de ley de causa y efecto. Si se usa correctamente, puede matar a la mayoría de las personas poderosas en un instante. Una vez atrapado, incluso su existencia puede borrarse directamente. Tan temible. Por supuesto, una habilidad tan poderosa tiene sus defectos y limitaciones. Leimin, tu recompensa ha aumentado nuevamente. Si nos falta dinero en el futuro, podemos cambiarte por la recompensa, que durará 100 años. Robin se acercó a Leimin con el periódico y le entregó el último número del periódico. La página más grande era una foto de Leimin, todavía con una cara sonriente, tan guapo como siempre. Bueno, esta fue idea del propio Leimin. El título de rebelde a más intimidante muerte. La recompensa se ha disparado a 3,338 millones de bailes. Es extraño que el gobierno mundial sea tan agresivo esta vez. Parece que esos cinco viejos no pueden quedarse quietos. La mente de Leimin cambió y adivinó aproximadamente el motivo. Sus acciones recientes han dificultado que las cinco viejas estrellas no le presten atención. El gobierno mundial no es tan simple como crees. De repente, Kim Fesan le dijo a Leimin abruptamente y luego continuó comiendo pescado salado. Oh, Leimin y Robin lo miraron sorprendidos, muy inesperados. Jaja, eso es un desafío, ¿no? Después de un momento de silencio, Leimin levantó las comisuras de la boca y dijo con una sonrisa. El gobierno mundial ha gobernado el mundo durante más de 800 años y debe tener una base profunda. ¿Pero y qué? Leimin no teme a todos los desafíos. Nuevo mundo, aguas de la isla Gyojin. Un velero de tres mástiles flotaba lentamente en el mar y se escuchaba vagamente una música melodiosa y enérgica. En la cubierta, solo estaban Leimin y Robin. Kim Fesan, que normalmente parecía un cadáver, había desaparecido. Después del incidente de Dressrosa, Aokiji propuso salir solo por un tiempo, pero Leimin no lo detuvo. En ese momento, Leimin estaba instruyendo a Robin para que usar a las habilidades de la fruta. Atención, solo uso la habilidad de flor y fruto, por favor observa atentamente mi método de ataque. Después de que Leimin se lo recordara, juntó las manos con una leve sonrisa en su rostro. Pero parecía solemne y solemne, como un monje iluminado. Entonces, de repente aparecieron unos brazos de la nada detrás de él, como una leyenda. El Gwangin de los mil brazos. Cada brazo omite decenas de metros de largo y luce muy espectacular. Caer. Cuando Leimin empujó suavemente hacia adelante con su mano derecha, el brazo detrás de él de repente cobró vida y lo golpeó hacia el mar uno tras otro. Bum bum bum. Cientos de brazos cayeron juntos, y cada mano grande golpeó la superficie del mar, provocando una enorme ola, provocando caos en el área del mar de varios kilómetros. Después de que cesó el trueno, innumerables peces y camarones flotaron en la superficie del mar, y los más grandes medían incluso cientos de metros de largo. De esto se puede ver que el poder del ataque de Leimin es muy poderoso. ¿Qué te parece? Gira la cabeza, Leimin mira a Robin. Uf, muy fuerte. Robin respiró hondo, asintió y regresó, con sus hermosos ojos llenos de sorpresa. La misma habilidad de Wawa Fruit se mostró en las manos de Leimin, y era lo suficientemente poderosa como para destruir el mundo. En sus manos, parecía ser solo una decoración. Piénsalo. Robin se sintió deprimido, agraviado, un poco insatisfecho y dudando de sí mismo. Sin embargo, pensando que Leimin solo había tenido su habilidad durante unos días, Robin suspiró en secreto que Leimin era realmente un genio. Era una hermosa tarde de primavera, Robin estaba recostada en una silla leyendo un libro cuando de repente su cabeza se hundió y perdió el conocimiento. Cuando despertó, descubrió que su ropa aún estaba intacta. Ella no dijo nada, pero hacía tres días que tenía hambre. Entonces, sucedió la escena de hoy. Te dije el principio. Piénsalo y luego podrás usarlo una vez y déjame ver. Al ver a Robin fruncir el ceño y pensar, como si tuviera algunas ideas, Leimin dijo con una sonrisa. El coeficiente intelectual de Robin es muy alto y se le considera uno de los mejores en el mar, pero su dirección de investigación es el conocimiento. Ahora se centra en el desarrollo de habilidades. En términos de aplicación, el progreso fue muy rápido. Pronto, Robin dejó de pensar, cerró los ojos con fuerza, cruzó las manos frente a él y comenzó a usar la habilidad de la fruta. Los pétalos de rosa cayeron silenciosamente y se condensaron en brazos en su aliento. La tierna piel blanca es como una raíz de loto que acaba de emerger del agua. Sin embargo, en comparación con los de Leimin, Robin sólo tiene 18 brazos y la longitud es de sólo unos 10 metros. No se sabe qué tan poderoso es, pero el efecto es realmente grandioso. En ese momento Robin frunció levemente el ceño, como un bodhisattva compasivo. Parecía extremadamente santo y conmovió los corazones de la gente. Incluso Leimin no pudo evitar mirarlo unas cuantas veces más. En secreto sacó su cámara y tomó una fotografía de esta escena. Estaba extremadamente feliz en su corazón. Tsk Tsk, ella es de hecho la mujer que me gusta. Cuanto más la miro, más hermosa se vuelve. Ignorando la alegría en el corazón de Leimin, la palma de Robin cayó lentamente y atacó el mar. Bang bang bang. El agua salpicó y las olas temblaron. 18 grandes manos golpearon la superficie del mar, salpicando olas de decenas de metros de altura y creando un vórtice de varios metros de diámetro. En general, la potencia no es tan buena como se esperaba, pero considerando que es la primera vez que Robin la usa, no es sorprendente. Practica más y más. Simplemente practica bien este movimiento de ataque. No hay necesidad de distraerte demasiado. El consejo de Leimin a Robin es que utilice un truco para comérselo en todo el mundo. Es inútil utilizar todas las comodidades y es una pérdida de tiempo y energía. Además, este truco de Tousan Hanguan Yin también se puede dividir, no solo un uso tan aburrido. Como depende de la propia situación de Robin. Después de la explicación, Leimin caminó hacia el otro lado, giró la palma y una extraña fruta del diablo apareció en su mano. No esperaba que esta fruta estuviera en manos de Doflamingo. Me pregunto si la recogió a propósito o la obtuvo por accidente. Después de mirar la fruta, los ojos de Leimin brillaron con una luz extraña. La razón de esto es que esta fruta del diablo se llama fruta del silencio, y es la habilidad de la fruta del diablo que corazón alguna vez usó. Fue descubierto por Leimin en la casa del tesoro de Min-G. Si tienes la oportunidad de encontrar un pirata que se lo coma, puedes adquirir una buena habilidad. Tan pronto como el pensamiento apareció, Leimin levantó la comisura de su boca y guardó el fruto del silencio. Luego extendió su mano derecha y su palma succionó un cuchillo largo que estaba en la cubierta. Leimin limpió suavemente la hoja del cuchillo, con un destello de alegría en sus ojos. El nombre de este cuchillo se llama Tunder, y es un cuchillo grande y afilado con un color púrpura oscuro y líneas misteriosas. Parece a la vez noble y misterioso. Leimin se sintió atraído por él a primera vista y el nombre le sentaba muy bien. Luego lo recogió como una espada. Del mismo modo, esta espada también proviene de la colección del hermano Min. En ese momento, lo que Leimin estaba haciendo era cultivar un entendimiento tácito con Jinglei y usar el aura dominante y su propio espíritu de espada para calentar la espada. Quizás pronto, Jinglei pueda transformarse en un cuchillo negro. Tanto Lei como Min estaban practicando sus propias prácticas y, durante un tiempo, estuvo muy tranquilo en la cubierta. Solo se oía el sonido de la brisa del mar y las olas golpeando el casco. Trueno. No sé cuánto tiempo tomó, pero la suave voz de Robin sonó en los oídos de Leimin. Leimin abrió los ojos. ¿Qué pasa? Robin se retorció el cabello detrás de las orejas arrastrado por la brisa del mar y dijo en voz baja. Hemos llegado al área de buceo y estamos listos para comenzar a bucear. Oh, qué rápido, comencemos. Levantando ligeramente las cejas, Leimin dijo con una sonrisa, luego se levantó y abrió la película protectora, y una gran burbuja transparente envolvió instantáneamente todo el barco. Colorido, muy bonito, lleno de colores sacados de los cuentos de hadas. Bajo el control de Leimin, el velero se hunde lentamente en el mar. La ciencia en el mundo pirata es muy mágica y el árbol tecnológico también es muy complicado. Los humanos artificiales, las armas láser, los robots, etc. están muy avanzados aquí. Sin embargo, algunos aspectos civiles, como el transporte marítimo y la plantación, están muy atrasados. En una palabra, Newton no puede controlar el mundo y no hay necesidad de preocuparse de que el tablero de la tauda a menudo no pueda sujetarlo. A medida que el velero continuaba sumergiéndose, la escena en el mar se volvió más rica, con varias plantas acuáticas y corales flotando y varios peces nadando de un lado a otro. Luces extrañas y colores brillantes. Es como llegar a un país de las maravillas mítico, un mundo de cuento de hadas. Haga clic, haga clic, haga clic. Leimin sacó su cámara y siguió presionando el obturador en todas direcciones. Siempre quiso guardar un recuerdo de cosas bonitas. Oye, Robin, posa. No quiero. No provoques problemas y obedece. Punto punto punto. Aunque dijo que no, Robin siguió las instrucciones de Leimin e hizo algunas posturas elegantes para cooperar. Leimin quedó muy satisfecho después de tomar todas las fotos, incluidas muchas fotos de ellos dos. Parados uno al lado del otro en la proa del barco, los dos se relajaron y admiraron el hermoso paisaje del fondo marino que habían visto por primera vez. Ese pez es tan lindo. De repente, Robin habló. Labios grandes, ojos pequeños, cabeza grande y cuerpo pequeño. Desde el punto de vista estético de Leimin, no importa desde qué ángulo mires, no puedes encontrar nada lindo. Lugar. Esta vez lo pensó, parecía que la estética de Robin siempre había sido un poco extraña, no, debería decir rara. Sin embargo, al ver su mirada feliz, Leimin todavía asintió en contra de su voluntad. Bueno, es muy lindo. Mientras hablaba, entrecerró los ojos y liberó un aura dominante hacia el feo pez, asustándolo tanto que huyó en un instante. Maldita sea, era tan irritante para los ojos. Oye, ¿por qué se escapó? Tal vez fue la primera vez que vi un velero, así que me asusté. Así es. Leimin estaba diciendo tonterías y Robin no le prestó atención. Los dos simplemente disfrutaron del raro silencio. 5.000 metros, 6.000 metros, 7.000 metros. A medida que te sumerges más profundamente, la luz del mar se vuelve más tenue y el tamaño de los peces que encuentras se vuelve más sorprendente. Y cada uno parece extraño y muy feroz. De vez en cuando, peces agresivos atacan al velero. Sin embargo, con la presencia de Leimin, Bauan Seaki directamente los aplastó por completo sin encontrar ningún peligro. No mucho después, una luz brillante apareció frente a sus ojos y su visión se amplió mucho. Una isla envuelta en una enorme burbuja apareció ante sus ojos, lo cual fue muy mágico. Ese era exactamente el destino de su viaje, la isla Gyojin. ¿Hay realmente algún texto histórico aquí? Tonterías, ¿por qué te mentí cuando no tenía nada que hacer? Jeje. Lo sé, algunos chicos nunca mienten a las mujeres. Frente. Leimin miró a Robin con sorpresa. Parecía haberle dicho esas palabras a Violet en Dressrosa. No esperaba que Robin lo supiera. Parece que toda mujer es chismosa. Por otro lado, cuando Robin dijo esto, su actitud parecía un poco incorrecta y parecía un poco ofendido, pero no se podía ver nada en su rostro. Por un momento, Leimin no pudo juzgar. Parecía que la relación entre los dos había cambiado desde Dressrosa, pero parecía que no había pasado nada. Sacudiendo la cabeza, Leimin era demasiado vago para pensar demasiado y simplemente dejó que la naturaleza siguiera su curso. Mientras los dos hablaban, la isla Gyojin ya estaba a la vista, y se podía ver a un grupo de soldados Gyojin con armas custodiando la entrada. Después de algunas inspecciones y advertencias de no causar problemas en la isla, los soldados pescadores los dejaron ir y remolcaron el atronador barco hasta el atracadero de barcos extranjeros. No es como en el anime, donde se puede colocar en cualquier lugar y no hay soldados custodiándolo. Después de ingresar a la isla, también serás monitoreado en secreto. Los hombres pez siempre han sido repulsivos con los humanos, incluso los odian. Para evitar que los pescadores pelearan con los forasteros, el rey Neptuno del reino del Palacio del Dragón estaba realmente preocupado. Una vez que lleguen los piratas u otras personas, prestará atención de inmediato. Después de todo, pocos de los que pueden llegar a la isla Gyojin son débiles. Si estalla un conflicto, los pescadores también se verán muy afectados. Especialmente si un gran pirata como ese domina el área, es posible que toda la isla Gyojin no pueda soportar las consecuencias. Este mundo es tan cruel. Si no tienes fuerzas, mantén un perfil bajo, mantén los ojos brillantes y no provoques a las personas a las que no puedes permitirte ofender. En una habitación del castillo Rjugu, hay varias órdenes de recompensa colgadas de ellos. De arriba a abajo, los más bajos son para piratas con una recompensa de 100 millones de belly. Y en la parte superior, había un aviso de recompensa con una sonrisa atronadora. Y estaba marcado con una marca extremadamente peligrosa. ¡Qué bonita vista! Mientras caminaba por el sendero de la isla Gyojin, Robin sonrió desde el fondo de su corazón. Ese gran árbol resplandeciente debería ser el legendario Santre Ebe, que parece más alto que el árbol de la omnisciencia de Oara. Señalando el árbol luminoso gigante que alcanzaba el cielo y la tierra, Robin se lo presentó a Leimin. Sin embargo, cuando se mencionó a Oara, el brillo se atenuó. El árbol del soleva tiene la función de transmitir la luz del sol y es un hombre pez. Es la única fuente de luz de la isla. Al mismo tiempo, las burbujas en la isla Gyojin también son producidas por Ebe, lo que se puede decir que es un tesoro indispensable de la isla Gyojin. Se rumorea que Eva existe desde hace miles de años y se ha mantenido firme a pesar de los cambios de los tiempos. Mientras los dos caminaban, la mayoría de los murlocks en el camino mostraron ojos crueles y llenos de odio. Parecían tigres malvados que se abalanzarían sobre ellos dos en cualquier momento y los harían pedazos. Pero esas sirenas tenían una apariencia mucho más amable y gentil. Muy hermoso. Haciendo caso omiso de esas feas sirenas, Leimin asintió y sonrió a las damas sirena, sintiéndose muy feliz. Hay una cafetería allí, primero probemos la comida. Señalando el Mermaid Café no muy lejos, Leimin se alejó con Robin. También me gustaría saber qué tiene de diferente el café de Mermaid. Al poco tiempo, el negocio en el café parecía ir muy mal. No había clientes. Una chica sirena en la recepción entrecerró los ojos como si estuviera tomando una siesta, con un rastro de saliva en la comisura de su boca. Tenía el pelo corto y verde, como en el anime. La sirena Kemi se mostraba bien. Cuando notó que alguien entraba, Kemi abrió los ojos confusa y dijo apresuradamente. Bienvenido, ¿qué te gustaría pedir? Quiero una taza de café de sirena y dos pasteles de concha. Después de que Robin terminó de hablar, Leimin también se rió entre dientes y dijo. Solo dame el mismo. Está bien, espera un momento. Kemi asintió y rápidamente flotó hacia la cocina. Leimin y los dos acababan de sentarse cuando una sirena fría salió por detrás. Tenía pelo corto, ojos azules, rasgos faciales impresionantes y una pipa en la boca. Le da a la gente una sensación aguda y fría. Leimin miró a la otra parte, entrecerró los ojos ligeramente y ya conocía su identidad, la sirena Xia Li, la propietaria de este café. Ella también fue uno de los objetivos de su viaje. Xia Li es un misterioso adivino que ha predicho varios eventos importantes sin cometer ningún error hasta el momento. Unos meses antes de que Barba Blanca muriera en batalla, Charlie predijo el resultado de la guerra desde arriba. Leimin siempre ha estado interesado en esta misteriosa habilidad. Cuando Leimin miró a Xia Li, este último también lo estaba mirando. Después de un rato, Daimei frunció el ceño inconscientemente. Eres tú. De repente, Xia Li habló, su voz era muy fría y tenía un encanto maduro, lo cual fue muy agradable. Oh, ¿me conoces? Leimin arqueó las cejas, un poco sorprendido. Estaba seguro de que nunca había conocido a Charlie antes, por lo que solo podía ser. Por un lado, Robin escuchó las palabras y miró con curiosidad a Leimin y Charlie. Una sirena encantadora, pero muy fría, un hombre poderoso con un origen misterioso, ¿tiene algún secreto desconocido? La imaginación de Robin estaba abierta de par en par. El ambiente estaba en silencio. Después de reflexionar unas cuantas respiraciones, Charlie volvió a hablar, con una mirada un tanto complicada en sus ojos. No te conozco, pero he visto tu aparición en las profecías. No esperaba que vinieras a la isla Gyojin tan pronto. Lei. Ming asintió. Fue tal como lo supuso, y dijo con curiosidad. Entonces dime, ¿qué hice en la profecía? Los pensamientos de la gente cambian a cada momento, y el propio Lei Ming no está seguro de qué hará en la isla Gyojin. Pero viendo la reacción de Charlie, no parece ser nada malo. Llama. Exhalando una nube de humo blanco, Charlie no ocultó nada y dijo sin rodeos. Solo vi que mataste a muchos hombres pez, pero Neptuno no parecía culparte. Exclamación de cierre. En la mente de Charlie, la imagen que vio durante la adivinación de ese día apareció. Un hombre sonriente estaba de pie en el vacío, con los cadáveres de los hombres pez esparcidos debajo. Luego, apareció en la imagen la figura del Rey Neptuno, un par de caras. El hombre parecía muy agradecido. De la profecía, she alivio algo. Entre los Murlocks asesinados por Lei Ming, había muchas caras familiares para ella. Esos tipos siempre habían sido muy amables. Hostiles hacia los humanos y encabezados por Odi Jones de los nuevos piratas Gyojin, parecen estar planeando en secreto un cambio. Cuando aparece la escena en la profecía, es obvio lo que pasó. Debido a esto, Charlie el estado de ánimo será muy complicado. El arte de la profecía es realmente mágico, pero el futuro no es estático. Quien sabe si esa escena sucederá, ¿verdad? Lei Ming estaba sumido en sus pensamientos, sonriendo sin cambiar de rostro. Si no sucede nada más, Odi Jones y su grupo de pescadores deberían tomar la iniciativa para provocarlo y luego ser asesinados por él. Algunas cosas están destinadas a ser ineludibles. Sí, a menos que se vaya ahora. Sin embargo, esto es imposible incluso si lo piensas bien. Son solo unos pocos pescadores arrogantes y no están calificados para permitir que Lei Ming se retire. Sus pensamientos destellaron y Lei Ming no pudo evitar esperarlo con ansias. Al escuchar sus palabras, la comisura de la boca de Charlie se levantó ligeramente, pero no dijo nada. Como adivina, naturalmente no cuestionaría su predicción. En ese momento, Lei Ming miró a Charlie y continuó. Lo siento, no sé si puedes dejarme ver tu predicción. ¿Técnica? Lei Ming todavía siente mucha curiosidad por la adivinación. Robin frente a él también tiene hermosos ojos brillantes y parece muy interesado. Punto 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 punto. Después de escuchar la solicitud de Lei Ming y ver sus expresiones, Shia Lee sonrió y no se negó. Ven conmigo a mi habitación. En la habitación oscura, la atmósfera era ligeramente pesada y seria. En ese momento, el rostro de Charlie estaba solemne y se colocó una bola de cristal transparente frente a ella. Lei Ming entrecerró los ojos con una leve sonrisa, incapaz de decir lo que estaba pensando en su corazón. Robin era similar a él, solo que un poco más curioso. Bajo la mirada de los dos, Charlie no vio ningún movimiento. Ella simplemente movió los labios y luego dio una calada al cigarrillo en la bola de cristal. Inmediatamente después, la bola de cristal envuelta en humo comenzó a brillar lentamente. Punto punto punto. ¿Puede seguir siendo así? Lei Ming y Robin se quedaron sin palabras. Era una técnica de adivinación muy misteriosa y avanzada, pero no esperaban que se jugara así. Inexplicablemente, me siento desconsolado, deprimido y engañado. En ese momento, la bola de cristal todavía brillaba y parecía muy misteriosa en medio del humo. El tiempo pasó y, poco a poco, empezaron a surgir imágenes. El cielo oscuro, la tierra rota, la sangre deslumbrante, los picos de las montañas rotos por la mitad. Finalmente, un hombre parado en el vacío apareció en la imagen, exudando un fuerte aura maligna, como si acabara de experimentar una pelea feroz. La imagen apareció en el rostro del hombre y pareció sentirla. De repente levantó la vista y sonrió. En este punto, la pantalla se corta. Ejem. Charly tosió rápidamente, como si el humo la ahogara, y no pudo evitar mirar a Tunder con horror. Inesperadamente, una adivinación aleatoria predijo un trueno. Esto es muy raro en adivinación. Cosas. Este eres tú. Después de volver a sus sentidos, Robin también se sorprendió. Miró a Leimin con seriedad. Comparado con la imagen de adivinación, era muy gentil y alegre, con un toque de pereza, como si fueran dos personas. Ah, debería ser yo. Leimin sonrió suavemente. El hombre de la foto era efectivamente él. Debería ser parte de un evento que ocurrió en algún momento en el futuro. Estuvo muy interesante. Leimin reconoció el lugar. El continente rojo roto era probablemente la ubicación de Tierra Santa María Joa. Pensándolo de esta manera, la posibilidad de que esa escena suceda realmente no es pequeña. La adivinación es realmente muy mágica y misteriosa. Parece haber tocado el poder del destino. Vaya. Leimin miró a Charlie, con los ojos brillantes, como si estuviera mirando un tesoro incomparable. Al ser mirada con descortesía por él, los ojos de Xiali brillaron de manera antinatural, y ella inconscientemente se apretó la ropa, como si su cuñada se burlara de ella. Punto punto punto. Al ver sus acciones, el rostro sonriente de Leimin se sorprendió y se quedó un poco sin palabras. Xiali es realmente muy hermosa, con rasgos faciales impresionantes, un aura madura de hermana real y una figura muy dominante. Sin embargo, cuando vio esa cola, perdió toda su ensoñación. Ejem, gracias, jefe Xiali, por abrirnos los ojos a una técnica de adivinación tan misteriosa. Te debo un favor por este asunto. Con una leve tos, Leimin tomó la iniciativa de romper la atmósfera incómoda. Naturalmente, ver la adivinación no merece un favor, pero una habilidad de adivinación completa no se puede cambiar por un favor. Leimin ya ha hecho un plan en su corazón. Bien. Xiali asintió y no se negó. Ninguna cantidad de personas podría pedir favores a un hombre fuerte como Leimin. Tal vez podría usarlos algún día para salvar su vida. La adivinación es realmente mágica y este mar está realmente lleno de maravillas. Al salir del Mermaid Café, Robin dijo con emoción. Cuanto más viejo veas y más sepas, más ignorante te encontrarás. Los académicos como ella siempre están ávidos de conocimiento. No hay nada sorprendente. La fruta del diablo por sí sola tiene innumerables habilidades extrañas. Frotando el cabello de Robin, Leimin se rió entre dientes. Punto punto punto. Espetó. Robin apartó su mano con enojo y continuó caminando hacia adelante sin decirle una palabra. Leimin sonrió y no le importó, se metió las manos en los bolsillos y lo siguió. A lo que van ahora es al bosque marino, donde hay un texto histórico. Sin embargo, no mucho después de que los dos salieron, un sonido áspero repentinamente atravesó el cielo. La hoja afilada, separada por decenas de metros, da a las personas una sensación de crisis con el filo en la espalda. Trueno, ten cuidado. Caminando al frente, Robin se volvió. Sus hermosos ojos se abrieron en un instante y, sin pensarlo, estaba listo para usar su habilidad. De repente vio un gran hacha volando desde el cielo, y se podía ver claramente la luz fría brillando en la hoja del hacha, volando justo enfrente del trueno. Ve. Está bien, ten la seguridad. Leí. Ming le sonrió a Robin y levantó su mano derecha con calma. Estas cuatro simples palabras hicieron que Robin se sintiera aliviado instantáneamente. Al mismo tiempo, el enorme hacha voló hacia Leímin. Ding. El tiempo parece haber pasado. Quedándose quieto, el dedo índice de Leímin se movió ligeramente y aterrizó en la hoja del hacha, emitiendo un sonido nítido. Inmediatamente después, el hacha grande partió de la hoja del hacha, se extendieron grietas y en un instante se convirtió en pedazos. Van der Reiken. Leímin levantó la cabeza, entrecerró los ojos ligeramente y miró a algún lugar en el vacío, como si viera cierta existencia desde una distancia infinita. No tenía prisa por matarte, pero no esperaba que vinieras a mi puerta primero. Quizás esto sea el destino. Pensando en su corazón, Leímin consoló a Robin con unas pocas palabras y luego continuó caminando hacia Sea Forest con ella. Nadie vio que una sombra negra se alejaba de sus pies. Fuera de la isla Yohin, hay un mar oscuro y desierto. Vi un enorme buque de guerra hundiéndose silenciosamente en el fondo del mar, como una bestia gigante dormida. Su tamaño es comparable al de una isla. De repente, una voz enojada sonó desde el barco. Al mirar la voz, el hablante es un hombre de mediana edad que parece delgado y muy miserable. Para describirlo específicamente, parece una rata marina. El nombre de esta persona es Van Der Decken Noveno. Es el capitán de los piratas voladores y un usuario con la habilidad de fruta objetivo. También es el cerebro detrás del acoso a la princesa Shiraoshi durante muchos años. Desafortunadamente, esta vez usó habitualmente un hacha para amenazar a Shiraoshi, pero tuvo la mala suerte de provocar a Tunder. A veces, el destino es una coincidencia. Simplemente arrojó el hacha y un trueno pasó por allí. Ja ja ja, Poseidón, el rey del mar, Shiraoshi, la princesa sirena, definitivamente te atraparé y luego me convertiré en el nuevo rey de la isla Yohin. Van Der Decken volvió a sacar un hacha y se echó a reír, lleno de ambición y alegría. Fue como si hubiera visto la escena en la que se convirtió en rey. Sin embargo, al momento siguiente, su risa se detuvo repentinamente y, como un pato estrangulado por el cuello, sus ojos se abrieron de par en par. Maricón. En el ambiente tranquilo, el sonido de una hoja afilada cortando besos de repente sonó, muy áspero. Entonces, una sombra negra apareció frente a Van Der Decken. Ua, tú, tú eres. ¿Quieres saber quién soy? Leimin levantó las comisuras de su boca con una pizca de sonrisa malvada. Soy el que quieres hacer pedazos. ¿Qué tal? ¿Es sorprendente? Punto punto punto. Mirando el rostro de Leimin, si las miradas pudieran matar, Leimin ha sido asesinado cientos de veces por Van Der Decken. Para ser honesto, creo que eres muy infeliz. Nunca he intentado fundir cobre. Eres un tipo tan feo y quieres fundir cobre. Realmente eres peor que una bestia por follarte a tu tío. Mientras hablaba, Leimin no pudo evitar maldecir. No sé si fue envidia, celos o algo más. Punto punto punto. La conciencia restante de Van Der Decken estaba muy confundida y realmente no podía entender lo que significaba el trueno. Naturalmente, no sabía cuántas personas lo odiaban por su comportamiento. De hecho, le propuso matrimonio a Baixin cuando tenía solo unos años y hasta ahora le han molestado los insectos de los caballos. ¡Qué vergonzoso! No se debe tolerar. En el mundo de los piratas, hay dos personas a las que Tunder nunca dejará ir, y la primera es Van Der Decken. El segundo es sin duda Momonosuke. Van Der Decken se llevó las manos a la garganta, sus ojos se volvieron cada vez más apagados y la sangre seguía brotando de sus manos. Solo salía aire, pero no entraba aire, lo que provocaba un gorgoteo. Nunca pensó que sería atacado por alguien en su guarida, y le darían un golpe fatal, cortándole el cuello y casi cortándole la cabeza entera. Su conciencia permaneció durante más de 10 segundos y había llegado a su límite. Como un flashback, innumerables imágenes pasaron por la mente de Van Der Decken y finalmente se posaron en un rostro lamentable e incomparable. Incluso hasta su muerte, su obsesión permaneció sin cambios. Golpear. Al caer sobre la cubierta, los ojos de Van Der Decken estaban redondos, mirando el trueno, llenos de desgana y resentimiento. Oh, ¿morirás con tus ojos en paz? Si no tuvieras prisa, ¿cómo podrías morir tan fácilmente? Con una mueca de desprecio, la oscuridad se extendió bajo los pies de Leimin y se tragó el cuerpo de Van Der Dacken. Entonces la sombra negra brilló y Leimin desapareció en un instante. En cuanto al barco de juramento Noah, Leimin no estaba interesado. Solo un buque de guerra más grande. Bosque marino. El poder dominante del conocimiento de Tunder es suficiente para cubrir toda la isla Yohin, y es extremadamente fácil encontrar el texto histórico. En ese momento, Robin estaba traduciendo el texto del texto de historia con una expresión seria, mientras Leimin se hacía a un lado con una expresión indiferente. Ya conocía la información registrada en este texto histórico, por lo que no tenía curiosidad. Por otro lado, sentía mucha curiosidad por el misterioso Joy Boy. No sabía quién era ni si todavía estaba vivo. Aunque es increíble vivir desde hace 800 años hasta ahora, no es imposible en este mundo. Leimin sabe que hay varias formas. Una es la cirugía de inmortalidad para operar la fruta, la otra es el uso de oro puro para prolongar la vida y la otra es el viaje en el tiempo a través de la fruta. Quizás se pueda hacer modificando el cuerpo. En cuanto a si existen otros métodos, dado que el océano es tan grande y las frutas del diablo tienen varias habilidades, definitivamente existen. Brox Underworld Fruit puede devolver la vida a las personas. ¿Quién sabe si existen frutos de inmortalidad o de inmortalidad? Mientras Leimin pensaba salvajemente, una sombra negra voló desde la distancia y se fusionó con sus pies como un rayo. Un desgraciado de cuatro patas en realidad quiere fundir cobre. Realmente no sabe cómo vivir o morir. Cualquiera que refine cobre será asesinado. Sacudiendo la cabeza, Leimin se sintió desvergonzado en su corazón. ¿Quieres ir a ver a Shiraoshi? Pensando así, la sombra negra bajo los pies de Leimin se ha ido nuevamente. ¿Princesa sirena? Fishman Street, en el fondo. Es caótico, sucio y desprende un fuerte hedor. A excepción de unos pocos pescadores, básicamente nadie vendrá aquí. En este momento, se está gestando una conspiración aquí. Mira con claridad, ¿es realmente esa mujer? Sí, el hermano Odie Jones es Nicole Robbins, la hija del diablo. Aunque hay algunos cambios, estoy seguro de que es ella. Diahara, resulta ser ella, la única sobreviviente de Oara en el mundo que puede entender la escritura antigua. Envía la orden y debemos atrapar a esa mujer. Con ella, podemos encontrar las armas antiguas legendarias y ya no tendremos que hacerlo. Quédate en el oscuro fondo del mar. Sí, hermano Odie Jones. Bajo la tenue luz. El líder era el capitán de los nuevos piratas Gyojin, Odie Jones, un ambicioso conspirador. Por alguna razón, conocía el papel de Robbins. La información real y la idea se la dieron a Robbins. ¿Es esta una torre de armazón duro? Al mirar el duro castillo con forma de caparazón frente a él, un rastro de lástima brilló en los ojos de Leimin, seguido de resentimiento hacia Van Der Recken. Puedes imaginar lo que es vivir en un área tan pequeña durante nueve años. Dolor y tortura. No hay contacto con extraños, no hay contacto con mundos nuevos y cosas nuevas, y cada día se pasa con miedo. De esta manera, no es de extrañar que Baixin se haya vuelto tan tímido. Uf, ese tipo realmente se aprovechó de él. Leimin lamentó haber golpeado demasiado rápido. Si lo hubiera sabido mejor, habría dejado que Van Der Recken probara los métodos que aprendió en el campo de entrenamiento. Sin embargo, ahora que todos han sido asesinados, es inútil lamentarse. Miró a Shou. Los guardias frente al castillo se convirtieron en una sombra a través del trueno y entraron fácilmente al castillo. Ajá, es muy aburrido. Mi padre y mis hermanos no han venido a verme en mucho tiempo. Me caro, ¿en qué crees que están ocupados? Tan pronto como entró al castillo, Leimin escuchó una voz cobarde. La voz era pequeña, suave y dulce, como el agua dulce de un manantial que podía eliminar todas las preocupaciones. Siguiendo el sonido, Leimin pronto apareció frente a una princesa rosa. En la habitación. La habitación era muy grande, con muchos pequeños adornos y juguetes lindos, y la decoración era muy cálida. Pero, inexplicablemente, Leimin sintió una gran depresión. Mirando hacia arriba, una gran sirena llenó la vista de Leimin. Leimin. Lindo cabello rosado, piel tan blanca como la nieve, una cara súper linda y una cola de pez rosa igualmente linda. Si Ancock es la mujer más bella del mar, entonces Shiraoshi es la más linda del mar. Chica. En ese momento, Baixin estaba acostado en la cama, charlando aburrido con el tiburón llamado Mecaro, pareciendo extrañar a su familia. Leimin se rió entre dientes, tomó la iniciativa de dar un paso adelante y dijo. Hola, princesa Shiraoshi. Ah. El sonido repentino sobresaltó a Baixin al instante, y se acurrucó en un rincón, luciendo asustado. Pero no pudo evitar sentir curiosidad, miró a su alrededor con sus ojitos y preguntó lastimosamente. ¿Sí, quién es? Su voz era muy pequeña, casi inaudible. Solo aquellos con un alto nivel de cultivo de truenos podían oírlo con claridad. No pudo evitar sonreír aún más suavemente. Yo, mi nombre es Leimin, puedes llamarme hermano Leimin. Con un sonido de deslizamiento, Leimin apareció sobre la mesa, permitiendo que Baixin se viera a sí mismo con mayor claridad. De lo contrario, mi cuñada Lian fue tan estúpida que no pudo encontrar dónde estaba después de buscar durante mucho tiempo. Ah. Al ver la repentina aparición de un trueno, Baixin dejó escapar un grito de miedo, su cabecita inmediatamente se echó hacia atrás y agarró la colcha con fuerza con ambas manos. Sus grandes ojos crepitaron y las lágrimas comenzaron a brotar. Trueno. Chica, ¿a qué le gritas? Puede malinterpretarse fácilmente. Además, soy muy guapo, así que no hay nada que temer. Aunque sabía desde hacía mucho tiempo que Baixin era tímido, Leimin no esperaba que fuera tan pequeño, pero podía entenderlo. Después de tocarse la cara, sintió que su sonrisa seguía siendo tan gentil y encantadora. Leimin volvió a decir. Ejem, no te preocupes, no quiero hacerte daño. Como si sintiera su sinceridad, Baixin asomó con cuidado su cabecita, con lágrimas brillando en sus ojos, como si fuera a llorar en cualquier momento. Leimin, señor Leimin. Mirando a Leimin, Baixin habló tentativamente en voz baja. Al escuchar esto, Leimin agitó la mano. No es necesario que me llame señor, llámeme hermano Leimin. Ah. Sí, sí, hermano Trueno. La primera vez que entró en contacto con extraños, Baixin parecía un poco nervioso e incluso temblaba cuando hablaba. No te pongas nervioso. Está bien, está bien. Impulsada por los truenos, la atmósfera lentamente se volvió más ligera y Baixin comenzó a sentirse menos nervioso e incluso un poco animado. Leimin le contó muchas cosas interesantes sobre el mundo exterior. Ella escuchó con mucha atención, sus grandes ojos llenos de anhelo. Para ella, todo lo que hay en el mundo exterior es muy nuevo. Rayo, hermano, ¿existen realmente islas en el cielo y esas conchas mágicas? ¿De verdad hay renos que hablan? En este momento, Baixin se transformó en cien mil porqués y estaba lleno de interés en todo. Leimin dio respuestas afirmativas a todas sus preguntas. Por supuesto, si tienes la oportunidad en el futuro, quizás puedas verlo con tus propios ojos. ¿En serio? Mientras decía eso, Leimin de repente sonrió misteriosamente, miró a Baixin y dijo. Baixin, tengo buenas noticias que contarte, ¿quieres saberlas? Ah, ¿las buenas noticias? Al escuchar esto, Baixin se llevó el dedo a los labios e inclinó la cabeza, luciendo muy lindo y lindo. Al ver esto, Leimin negó con la cabeza. Realmente no pudo resistirse. Siempre se sintió como si fuera un bicho raro. Dejó de intentar ser pretencioso y dijo directamente. El tipo que sigue asustándote ha sido atrapado por mí. A partir de ahora, ya no tendrás que esconderte aquí y podrás salir libremente. Se vuelve libre. Ya no necesitas esconderte, puedes salir. El chico malo que se amenazó y asustó fue atrapado por el hermano Leimin. Por un momento, la pequeña mente de Baixin estuvo un poco confundida y la felicidad llegó demasiado de repente. Sus grandes ojos brillantes parpadearon un par de veces y luego cayeron lágrimas de sus ojos, cada una del tamaño de medio rayo. YIN 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 YIN. Punto punto punto. La cabeza de Leimin estaba negra mientras evitaba las gotas de agua que caían, sintiéndose un poco sin palabras en su corazón. Me pregunto si Shirao si ahogará la isla Yohin si continúa llorando. Está bien, pequeño Baixin, no llores. Han atrapado al malo. Deberías estar feliz. Vaya, ¿realmente han atrapado a los malos, Lord Leimin? Realmente lo entendí. Llámame hermano Leimin. Está bien, está bien, hermano Trueno. Del otro lado, el bosque del mar. Después de pasar un tiempo, Robin finalmente descifró toda la información del texto histórico, con una expresión un tanto pesada y complicada. Al ver esto, Leimin dijo perezosamente. Vamos después de leer esto. Fue hace 800 años. ¿Qué hay de qué preocuparse? La arqueología es el verdadero valor y significado de los estudiosos. ¿Hay algo mal? Al encontrarse con la mirada de Robin, Leimin se encogió de hombros y dijo con indiferencia. El pasado es siempre el pasado. Lo más importante para nosotros es vivir bien en el presente. Los secretos de hace 800 años no tienen nada que ver con el presente. Incluso si se descubre y se anuncia, ¿qué pasará? Robin. Punto punto punto. Sonó muy razonable, dejándola sin palabras para refutar. Pero que estés de acuerdo o no es otra cuestión. Después de todo, cada uno tiene opiniones y aficiones diferentes. De repente, Robin descubrió algo extraño. Leimin ni siquiera le preguntó sobre lo que estaba registrado en el texto de historia. ¿No sientes ninguna curiosidad por la información registrada arriba? Robin miró a Tunder y preguntó sorprendido. ¿De qué tienes curiosidad? ¿Son solo algunas armas antiguas o alguna información dejada a las generaciones futuras? ¿Quién sabe si es verdad o no? El gobierno mundial actual está en un estado de decadencia. ¿Quién sabe cómo eran los gobernantes hace 800 años? No es una buena idea dejar esta información deliberadamente. Leimin, naturalmente, sabía lo que estaba registrado en el texto histórico, pero no creía que fuera justo. Cuando dos países iban a la guerra, nadie podía decir que estaba bien o mal. Robin se quedó sin palabras nuevamente, sintiendo que Leimin y sus pensamientos no estaban en la misma línea. Pero después de pensarlo, el punto de vista de Leimin tiene mucho en qué pensar. Mientras los dos discutían, regresaron por el camino que habían venido. Interesante, todavía estaba pensando en cuándo sucedería la profecía, pero no esperaba que sucediera tan pronto. De repente, Leimin frunció levemente el ceño y miró hacia adelante, con una mueca de desprecio en los labios. Vio docenas de Murlocks corriendo desenfrenados a unos cientos de metros de distancia, caminando hacia ellos con una fuerte aura maligna. Después de un rato, se acercaron a Leimin y Robin II. Oye, 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 unámonos todos, atrapemos a esa mujer y matemos al hombre directamente. No me lo robes. Ese niño bonito es mío. Quack, él es mi presa. Al escuchar las palabras sin escrúpulos de la gente de los peces, el rostro de Leimin se oscureció instantáneamente. Además, parecían estar aquí por Robin. Esto es interesante. No importa cuál sea su propósito, hoy es el día para ver la sangre. Los ojos de Leimin se entrecerraron levemente y el Jinglei que colgaba de su cintura se desenvainó en un instante. Con un paso ligero, toda la persona desapareció en su lugar. Como un rayo, se precipitó hacia la multitud de peces. Vaya. Vaya. La espada brilló y la sangre salpicó. Salpicando en todas direcciones. El viento atronador agitó el largo cuchillo con calma, y cada vez que el cuchillo destellaba, le quitaba una vida, como una danza de espadas, llena de belleza alternativa. Sin embargo, en un solo suspiro, decenas de pescadores fueron masacrados. Una persona quedó con vida. Dime la posición de tu jefe. Con un golpe, el atronador y largo cuchillo cayó frente al Gyojin superviviente, y sangre cálida goteó por la punta del cuchillo. Solo entonces reaccionó el hombre pez, sus pupilas se abrieron y su cuerpo se estremeció, como si estuviera mirando. Miró a Leimin como un demonio. Hace un momento, él y sus compañeros estaban hablando y riendo, pero en un abrir y cerrar de ojos, él era el único que quedaba. Mirando a sus compañeros que todavía miraban fijamente la muerte, el odio de este Gyojin por Leimin fue inesperadamente vencido por el miedo. Ah, malditos humanos, el jefe Odi Jones definitivamente no los dejará ir. Solo esperen a que los rompan en pedazos, grita. Hubo un destello de luz fría, el rugido se detuvo repentinamente y una enorme cabeza de pulpo salió volando directamente, con los ojos llenos de confusión. Es solo un chico pequeño, Leimin no le dirá tonterías. Al momento siguiente, un poder abrumador y dominante se extendió, cubriendo toda la isla Gyojin. Lo encontré. Con solo unas pocas respiraciones, Tunder encontró el escondite de Odi Jones. Deberías prestarte atención. Hay algunas personas que sobreestiman sus capacidades y quieren morir. Yo me ocuparé de ellas. La espada larga estaba envainada, Leimin miró a Robin y dijo. Bien. Este último escuchó las palabras y asintió sin decir mucho, sintiéndose tranquilo por la fuerza de Leimin. También escuchó que la otra parte venía por ella, llena de malicia, muerte merecida e indigna de simpatía. Un sonido rompió el aire y Leimin. Después de unas cuantas respiraciones, Robin desapareció de la vista. Fishman. El lugar más caótico de la isla Gyojin está mezclado con miles o incluso decenas de miles de Gyojin. Estos pescadores tienen la misma identidad, miembros de los nuevos piratas pescadores. En este momento, el nuevo grupo de piratas Gyojin está estacionado. Hermano Odi Jones, se ha producido un nuevo lote de medicina viciosa. Diahara. Después de recibir la caja enviada por su hermano menor, los ojos de Odi Jones brillaron rojos y abrió la caja directamente, revelando pastillas rojas. Bajo la tenue luz, parecía extremadamente extraño y brillante. A su alrededor, un famoso hombre pez miraba las pastillas, todo con codicia, deseo, emoción y una pizca de locura en su rostro. Pero debido al prestigio y crueldad de Odi Jones, todos tuvieron paciencia y no se atrevieron a dar un paso adelante para arrebatárselo. Gulo, 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 bajo las miradas abrasadoras de innumerables pares de ojos, Odi Jones agarró un puñado de pastillas y se las tragó directamente en la boca. Pronto, un aura violenta emanó de él, una capa de luz roja permaneció a su alrededor y su rostro era feroz, como un fantasma maligno. Odi Jones miró a su alrededor y dijo fríamente. Todos están haciendo fila para recibir el veneno. Si alguien se atreve a agarrarlo, le romperé las manos. Tan pronto como terminó de hablar, la gente irrumpió en el campo. Con tales rugidos, los pescadores se apresuraron hacia adelante con impaciencia e incluso pelearon entre sí. El medicamento, un esteroide energético, puede duplicar su potencia en poco tiempo después de tomarlo. Odi Jones lo consiguió por casualidad. Sin embargo, aunque gana poder, también tiene un gran efecto secundario. La adicción. Cuanto más a menudo lo tomes, más dependiente te volverás de esta droga fuerte. Pero para ganarse la lealtad de sus pescadores, Odi Jones distribuía un veneno cruel de vez en cuando. Hasta cierto punto, de hecho ha logrado muy buenos resultados. Baozan, ¿aún no han regresado las personas que enviaste? Con una risa feroz, Odi Jones miró a un grupo de Gyojin con ojos rojos y preguntó en voz baja. Después de escuchar sus palabras, Baozan parecía ebrio y respondió borracho. Todavía no. ¿Qué desperdicio, se necesita tanto tiempo para atrapar a una mujer? Los dientes afilados aparecieron y Odi Jones estaba muy insatisfecho. Bajo la estimulación del veneno, su carácter era más violento de lo habitual. Y después de que terminó de hablar, una voz fría vino de repente desde arriba. Lo siento, no hay necesidad de esperar a que regresen esos hombres pez, porque te enviaré a conocerlos pronto. Acompañado de las palabras, un trueno apareció repentinamente sobre las cabezas de muchos pescadores, sosteniendo un cuchillo y de pie en el vacío con una cara inexpresiva. Esta vez, estaba listo para dejarse llevar y matar. Maldita sea, ¿quién es? Mátenlo. Humano, ¿te atreves a matar a otros murlocks? Te morderé vivo. Rugido, unidos y mátalo. En ese momento, muchos pescadores de abajo levantaron la cabeza, sus ojos estaban de color rojo escarlata y soltaron rugidos atronadores. Diah, eres un ser humano tan valiente, en realidad tomás la iniciativa de morir, entonces te ayudaré. Odi Jones levantó la cabeza y se rió a carcajadas, con sus ojos rojos sangre fijos en Leimin, a punto de lanzar un ataque. Sin embargo, Leimin fue un paso más rápido que él. Estilo de una espada y baile aleatorio. Sosteniendo el mango del cuchillo con su mano derecha como un rayo, Leimin parecía tranquilo y cortó noventa y nueve espadas en un instante. Luego guardó el cuchillo en su funda y miró hacia abajo en silencio. Zumbido. ¡Bum, bum, bum! El aire quedó en silencio al principio, y luego aparecieron innumerables luces de espada. Abrió el vacío y atacó a miles de murlocks en un instante. Las ondas cortantes de color púrpura eran como un resplandor divino que creó el mundo, lleno de un poder aterrador e indestructible. En un abrir y cerrar de ojos, la mayoría de los murlocks murieron a causa de los ataques cortantes. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Fue desmembrado o cortado en pedazos. Odi Jones, que estaba bajo el cuidado especial de Leimin, fue cortado directamente a decenas de metros de distancia, dejando dos cicatrices cruzadas en su cuerpo y la sangre brotaba. Salga. Si no hubiera puesto a un Gyojin frente a él, lo habrían cortado en varios pedazos. Aún así, resultó gravemente herido. ¡Ah, maldito ser humano, definitivamente te mataré! ¡Oye, ataquesame! Con un rugido, Odi Jones de repente se disparó hacia el cielo y envió un impacto de agua hacia Leimin con ambas manos. ¡Vaya! La espada brillante brilló y el fuerte flujo de agua se dividió directamente en dos desde el medio y pasó a través de ambos lados de Leimin. No hubo palabras. El cuerpo de Leimin se sacudió, la imagen residual parpadeó, la luz púrpura de la espada se encendió de nuevo y finalmente apareció detrás de Odi Jones. Muy débil. Sacudiendo la cabeza, Leimin estaba un poco decepcionado. Odi Jones era más débil de lo que pensaba y ni siquiera estaba calificado para alimentar el cuchillo. ¡Guru! Así, a partir del puño derecho de Tunder, estalló una violenta onda de choque en un instante, cubriendo cientos de metros de radio. El suelo de piedra azul, que había sido bautizado por una ola de cortes, explotó nuevamente y fue levantado por una fuerza invisible, produciendo un fuerte rugido. ¡Ah! Leimin se llevaba en el cuerpo de Van Der Recken. Esta una escena que hizo que Leimin se diera cuenta de repente. Eso es lo que decía la profecía, pensé que era la rebelión de Odi Jones. Mirando hacia abajo, innumerables cadáveres de Gyojin estaban esparcidos en todas direcciones, lo que coincidió con la escena predicha por Shiali. Al darse cuenta en su corazón, Leimin reflexionó un momento y se dijo a sí mismo. No tiene sentido quedarse más tiempo, es hora de irse.